Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer curso de lectura y escritura musical. Mi nombre es Juan José Rocha, soy músico, charanguista, boliviano, y bueno, ya desde hace muchos años, aproximadamente 10 años, que vengo enseñando teoría musical a niños, jóvenes y personas mayores. Y me he dado cuenta en todo este tiempo lo importante que es para la formación de un músico todos estos conocimientos. Antes de empezar con este curso, quiero agradecerte por haberte suscrito a nuestro canal y bueno, pues si no lo has hecho aún, te invito a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo curso, tú puedas ser el primero en verlo. Muy bien, si quieres avanzar un poco más y ya conoces algunos temas que vamos a ir hablando desde un principio, entonces no hay ningún problema, en la descripción de este video encontrarás una lista de lo que se va a llevar y en el minuto exacto donde se encuentra este material. Bueno, y ahora sí, que disfrutes del curso. Muy bien, comenzamos entonces ahora, ya estamos aquí, y lo que vamos a empezar a hacer es el pentagrama. Lo primero que tienes que comprender para empezar con este curso. Entonces, básico, ¿no? El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. Lo primero que debemos comprender. Bien, simplemente eso. Ok. Es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. Esto se va a contar desde abajo hacia arriba. Primeramente vamos a ir contando las líneas. Yo lo voy a señalar acá con el mouse. Entonces, esta sería la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Voy a tratar de hacer un poquito más grande para que lo puedas ver mejor. Ahí está. Entonces, primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea, quinta línea. Son 5 líneas. Bien, siempre se cuenta desde aquí abajo hasta arriba. Y los espacios que se forman son estos de acá, ¿no? Entre líneas. Ese sería el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. Son cuatro espacios. Bien. Ahorita tienen que olvidarse de este cuadradito y estas líneas que existen aquí, inclusive de la clave. Solamente estamos hablando del pentagrama. Vamos a volver a su tamaño. ¿Sí? Esto se puede hacer mucho más grande. Vamos a intentar verlo. ¿No? Se puede hacer varios pentagramas. Este de aquí lo voy a borrar. Violín. Muy bien. Entonces, básicamente es así. Estaría vacío ahorita como para escribir música. ¿Bien? Entonces, justamente nos sirve para eso, ¿no? Para poder escribir música. ¿Sí? Para escribir y para leer música. No nos vamos a complicar mucho. Sirve para eso. ¿Bien? No vamos a entrar a una historia del pentagrama y todo esto. Básicamente nos va a servir para escribir música. Todo lo que esté dentro de nuestro pentagrama se van a llamar figuras musicales. ¿Bien? Entonces, hasta ahí creo que está muy claro lo que es un pentagrama. Vamos a pasar rápidamente a las claves. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra primera clave. En este caso se llama la clave de Sol. ¿Bien? Vamos a conocer primeramente las otras dos claves, porque son tres. ¿Bien? Voy a intentar buscar las otras claves. Vamos a venir acá. Símbolos. Acá está. Tengo la clave de Fa. ¿Bien? Voy a ponerle aquí. ¿Ok? Y la vamos a poner aquí. Clave de Fa. Acommodarla. Clave de Fa. ¿Bien? Y también tenemos la clave de Do. ¿Qué en este caso es esto? Ahí está. La clave de Do. Entonces, básico. Tenemos tres claves. Clave de Sol. Clave de Fa. Y clave de Do. ¿Qué son las claves? Son figuras musicales. ¿Bien? Todas las figuras musicales, todo lo que se pueda dibujar en estos pentagramas, nos quiere decir algo. ¿Sí? Ahora vamos a saber para qué nos sirven las claves. La clave de Sol. ¿Bien? Primero, antes de entrar clave por clave, algo que tienen en común las tres es algo que le van a poner nombre a las líneas y a los espacios de nuestro pentagrama. ¿Sí? Es muy sencillo. Por ejemplo, la clave de Sol, esta línea de nuestro pentagrama, la primera línea se va a llamar Mi. Ahí va a estar la nota de Mi. ¿Bien? En el espacio va a estar la nota de Fa. Vamos a ir viéndolo un poco más adelante, pero le van a poner nombre a cada línea y a cada espacio de nuestro pentagrama. En clave de Sol. Si yo comienzo un pentagrama con la clave de Fa, las líneas y los espacios se van a llamar de distinta forma. Bueno, entonces, para que puedan comprender, un ejemplo, ¿no? Y la clave de Do, lo mismo, ¿no? Entonces, en clave de Do, las líneas y los espacios se van a llamar de una forma distinta a en clave de Sol y en clave de Fa. Lo mismo en clave de Fa y así. ¿Bien? Para que puedan comprender un poquito más. Lo primero es eso. Las tres van a tener esa función. Ahora, ¿por qué existen tres? ¿Por qué no nos podríamos conformar con una sola clave? Pasa que la clave de Fa es para poder leer notas mucho más graves, ¿no? Mucho más bajas, digamos, si se quieren llamar así. Y la clave de Sol son para notas mucho más agudas, ¿no? O altas. Entonces, eso es el concepto. Y la clave de Do estaría en el medio de las dos. Sería para algunos instrumentos que tengan sonidos medios, ¿no? Que no sean tan agudos ni tan bajos, en este caso. Algún ejemplo que podemos dar, es que en violín, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si podemos poner algunos instrumentos. Por ejemplo, aquí tengo violín. Vamos a poner, en este caso, viola. Vamos a poner OK. Perdón, perdón. Vamos a notar el viola muy bien. Si se dan cuenta, la viola, ¿bien? Va a leer en clave de Do. Este se llama violín. Solamente que le he quitado el nombre de aquí. Entonces, la viola va a leer en clave de Do. Si pongo más instrumentos, si busco algún instrumento como el contrabajo, le pongo OK. Ahora, el mismo error. Vamos a poner el contrabajo. Muy bien ahí, ahora sí. OK. Va a leer en clave de Fa. Entonces, va a depender del tamaño de los instrumentos y los sonidos que van a emitir. Por ejemplo, este violín bota sonidos agudos. Por eso es el enclave de Sol. La viola, como les iba diciendo, son sonidos medios. Tiene agudos, tiene bajos, tiene el medio. Entonces, se va a leer en clave de Do. Y el contrabajo, como ustedes ya saben, se va a leer en clave de Fa porque bota sonidos bajos. Básicamente es eso. Ya con eso podemos comprender las claves. Y bueno, pues ahora vamos a trabajar mucho en clave de Sol. Pero lo mismo sería en clave de Do, solo que cambiarían la posición de las notas en las líneas y en los espacios de nuestro pentagrama. Muy bien, vamos a borrar todo esto. No vamos a complicar tanto. Todo eso también. Vamos a poner instrumentos directamente. Y voy a sacar el contrabajo. Perdón, la viola. Y el contrabajo. Por si acaso, en el programa que estamos trabajando se llama C-Value 6. Si quieren saber cómo descargarlo, déjenme un like, suscríbanse. Y déjenme en los comentarios si quieren que les enseñe a poder descargar este programa y lo puedan usar. Podemos hacer un pequeño video enseñando todo eso. Vamos a dejar solamente cuatro compases. Ya vamos a hablar ahora de qué son los compases y todo eso. Si todavía no comprenden muy bien algunas cosas, no hay problema. Vamos a ir explicándolo durante el curso. Bien, acá estamos entonces en clave de Sol. Ya sabemos para qué sirve. Tenemos nuestro pentagrama. Ya les dije que se olviden de estos cuadraditos que ven aquí. Estos cuatro cuadraditos. Olvídense de estas barras también. Ahorita ustedes ya saben qué es la clave de Sol y qué es el pentagrama y para qué sirve también. Bien, antes de proseguir, quiero ir con un concepto. Bien, que me parece algo que sí tenemos que saber para darnos cuenta cómo funciona en sí nuestro pentagrama y cómo vamos a leer música. Bien, primero, lo que yo siempre trato de que se den cuenta es que hay dos formas. Bien, hay la parte vertical y la parte horizontal en un pentagrama. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a ir primeramente poniendo una nota ahí. La voy a volver una redonda. Muy bien. Esta nota está en la primera línea y ya tiene un sonido, ¿no? Como lo escuchan ustedes. Bien. Si yo subo en el primer espacio, entonces antes esto va así. Primera línea, después sube al primer espacio. Después sube a la segunda línea, sube al segundo espacio después. Después tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio y quinta línea. Hasta ahí vamos a llegar. Bien. Hay mucho más que eso, pero vamos a llegar ahí. Que no estamos comprendiendo eso. Entonces, esa sería la parte vertical porque está subiendo. Y si se dan cuenta, cada vez que sube, también el mismo sonido se vuelve más agudo. ¿No? Se vuelve más agudo. Y si voy bajando, el sonido se vuelve más bajo o grave. ¿No? Bien. Básicamente, esa sería como que la función de la parte vertical. Cada vez que voy subiendo, el sonido se vuelve más agudo. Cada vez que voy bajando, el sonido se vuelve más bajo. Ahora, ¿a qué me refiero con la parte horizontal? Más que todo me voy a referir a los tiempos. Bien. Por ejemplo, esta figura vale un tiempo. ¿Sí? Que va a sonar. Puede ser cuatro tiempos. En sí vale cuatro tiempos. Bien. Entonces, este va a durar cuatro tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Después, puedo poner otra nota. Por ejemplo, acá. La que le sigue. Después, la que le sigue. Y la que le sigue. ¿No? Vamos a escuchar esto como suena. Es muy básico. Tres. Cuatro. Cambio. ¿Verdad? Esa sería la parte horizontal. Cambio. Muy bien. Es así. Para que se den cuenta. Para ver a qué me refiero yo con la parte vertical y con la parte horizontal. Bien. La parte vertical tiene que ver con la altura de la nota. Y la parte horizontal tiene que ver con la duración de las figuras musicales. Bueno. Ahora vamos con las notas musicales. ¿Y a qué se refiere todo esto? Voy a ir borrando. Bien. Voy a ir borrando los ejemplos acá. Y bueno. Para esta primera parte del curso voy a requerir solamente siete notas musicales. ¿Sí? No nos vamos a complicar todavía. Ya después iremos avanzando un poquito más. Si ya sabes todo esto. En la descripción de este video está la lista de todo lo que estamos haciendo en el curso. Entonces si ya quieres pasar algunas cosas. Entonces puedes ir directamente a la parte que más te puede interesar. Bien. Vamos a ir como si no supieran ahorita leer nada en música. Entonces más que todo para eso estamos repasando ahorita. Bien. ¿Qué son las notas musicales? Básicos. Son sonidos. ¿Sí? Y si quieren un poquito más largos. Estos son sonidos agradables al oído también. ¿No? Entonces. Si tienen otros conceptos déjenmelo en los comentarios. Y también suscríbanse. No olviden de eso. No se olviden de eso. Bien. Bien. Vamos a ir aquí anotando algunas notas. Lo voy a hacer con texto. Que arriba vamos a poner. Existen siete notas musicales. Bien. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Y sí. ¿Ok? Vamos a separar un poquito aquí. Esas son las siete notas musicales que ustedes tienen que aprender. Usted seguramente ya lo sabe, ¿no? Porque es muy fácil de acordarse. Dos de mi, fa, sol, la sí. Son las notas musicales naturales. Por si acaso. Bien. No voy a entrar mucho en esto, pero cada nota musical es un sonido. Bien. Do es un sonido. Re es el sonido también, pero es un poco más agudo que el do. Mi va a ser un sonido mucho más agudo que el re. Y obviamente muchísimo más agudo que el do y así sucesivamente, ¿no? Después del si, acá vendría otra vez el do. Pero este do no va a ser igual a este otro do. Este va a sonar mucho más agudo. Y a eso se lo llama octava, en realidad. Entonces voy a poner acá esto. Ya lo he borrado el título. Bueno, no importa. Entonces, son las siete notas musicales. Y esa sería su octava. Vamos a ver. En nuestro pentagrama, como les había dicho, cuando estamos en clave de sol, empezamos no de do, ni tampoco de re. Voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar este do y re. En nuestro pentagrama, comenzamos de la nota de mi. Bien. La primera línea va a ser mi. Voy a poner con esta figura. Ahorita no estamos entrando en figuras, entonces no importa. Mi va a ser la primera nota, ¿sí? Que va a estar en la primera línea de nuestro pentagrama. Después, como les había dicho, tenemos que irnos al primer espacio. Bien. Es así como se trabaja, ¿no? No salta de línea a línea. Directamente es línea, espacio, línea, espacio. Y así. Entonces, le seguiría esta, que sería fa, ¿no? En nuestro primer espacio. Después vendría segunda línea, que sería sol. Segundo espacio, sería la. Tercera línea, que sería si. ¿Sí? Y, como les digo, viene do después, ¿no? En el tercer espacio, perdón. Después, en la cuarta línea, viene re. Y en la... Y en el cuarto espacio, vendría mi. ¿No? Básicamente es eso. Entonces, acá tengo un mi. Y acá tengo otro mi. Que, como les digo, este se podría llamar mi, qué sé yo, en este caso mi cuatro, digamos. Y este se va a llamar mi cinco. ¿No? No estoy ahorita como que muy seguro de qué mi es este y qué mi es este. Mi violín. ¿Sí? Yo no soy violinista. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Mi y mi. Son dos mi distintos. Como les digo, este puede ser mi cuatro y este va a ser mi cinco. En este caso, ¿no? También los números ingresan ahí. Bien, básicamente es así como funciona todo esto. ¿Sí? Las notas musicales van a estar en nuestro pentagrama. Como ya les iba diciendo, acá empieza así. Mi. Vamos a ver si podemos poner todas las notas. Y las vamos a poder ordenar. Bueno, fa está ahí. Sol ahí. ¿No? La. Si. Que va a estar ahí. Do. Y bueno, vamos a ir acá poniéndole el re. Y el mi. ¿Ok? Ahí está. Obviamente falta también la quinta línea. La vamos a poner. Y la quinta línea va a ser fa. Y aquí ya todo se destroza, ¿no? No. Tiene que volver a acomodar los nombres. No importa. Sol. La. Solo es para que ustedes se den cuenta de los nombres y dónde van a estar ubicados en nuestro pentagrama. ¿No? Este re lo voy a cambiar aquí. Re. Mi. Y bueno, pues aquí va a estar fa. ¿No? Fa. Perdón. Bien. Básicamente, estas son las notas musicales naturales. ¿Sí? Estamos hablando desde este mi en la primera línea hasta este fa que está en la quinta línea. Es algo que tienen que saber sí o sí. ¿Ok? Entonces, como les iba haciendo, esta es clave de sol porque parte desde la segunda línea. Siempre se puede dibujar este punto desde la segunda línea. Y si se dan cuenta, en la segunda línea está la nota de sol. Por eso es clave de sol. Bien. Básicamente, cambiaría todo si la clave se cambia. Ya de eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos nuestras notas musicales en nuestro pentagrama. Y como ya les había dicho, cada nota es un sonido más agudo que el anterior y así va subiendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer figuras musicales. ¿Bien? Vamos a borrar esto. Las notas. Ya saben ustedes a qué se refiere y dónde están puestas en nuestro pentagrama. ¿No? Como les digo, todavía síganse olvidando de este cuadradito y de estas líneas. Y ahí iremos viendo qué es lo que nos quieren decir. ¿Sí? Bien. Vamos a entrar ahora a esta parte que son figuras. Vamos a intentar poner como título figuras musicales. Ok. Y algo que quisiera que puedan comprender en todo esto es que vamos a tener dos tipos de figuras musicales. ¿Sí? En este caso ahora sí nos vamos a referir a la parte horizontal. Con las notas musicales hemos visto la parte vertical. ¿No? Donde están ubicadas en nuestro pentagrama. ¿Sí? Alturas, en realidad. Y con figuras musicales lo que vamos a hacer básicamente es ahora ver tiempos de duración. ¿Ok? No es muy difícil. Vamos a hablar de dos figuras. Vamos a poner acá otra vez control texto. Bien. Vamos a poner figuras simples. Ok. Y también vamos a ver la parte de figuras compuestas. Lo que pasa es que el micrófono me tapa aquí. Pero bueno. Figuras compuestas. Entonces figuras simples y figuras compuestas es lo que tenemos que revisar. ¿Bien? Igual. Vamos a intentar hacerlo rápido y que se pueda comprender bien. Acá justamente yo tengo un pequeño panel. ¿No? Con mis figuras. Bien. Es lo que puedo poner en mi pentagrama. Vamos a iniciar con esta figura. Vamos a iniciar acá. Bien. Esta figura se llama redonda y dura cuatro tiempos. Entonces. ¿Por qué estoy haciendo con violín? Porque necesito que se escuche los cuatro tiempos. Bien. Y después hay un silencio. Dos. Tres. Cuatro. Y se cae. ¿No? Entonces solamente son tiempos de duración. Voy a traer otra vez aquí. Vamos bien. Entonces. A esta la vamos a llamar blanca. O perdón. Redonda. Y va a durar cuatro tiempos. ¿Ok? Nos quedamos con eso. Después nos vamos a venir acá. Voy a cambiar la nota para que ustedes se den cuenta. Voy a subir la sol. ¿No? Esta figura se va a llamar blanca. ¿Ok? Y dura dos tiempos. Mitad de la redonda. Entonces. Esta dura cuatro tiempos. Redonda. Y esta es blanca. Que va a durar dos tiempos. Después de eso. Perdón. Vamos a cambiar ahí ya muy bien. Después de eso tenemos también a la negra. ¿Ok? Que es esta nota de aquí. Y esta tiene una duración de un tiempo. Entonces vamos a escuchar a las tres figuras. Primero la más larga. Y se cae ahí. Y se cae. ¿No? Entonces si se dan cuenta. Es por tiempo de duración. Esta dura cuatro tiempos. Esta dura dos tiempos. Y esta dura un tiempo. ¿Bien? Hay también figuras que duran un poco más poco. Digamos un poquito más. ¿No? O un poco menos. Perdón. En este caso. Sería la corchea. Control Z. Corchea. ¿Que cuánto creen que va a durar? Aquí vamos a ponerlo. Estoy poniendo en cualquier nota. No hay ahorita. No solamente quiero que aprendan las figuras. Esta corchea va a durar medio tiempo. ¿Bien? Después tenemos la semicorchea. Vamos a ponerla aquí. Un poco más separado. Semicorchea. ¿Sí? Y después tenemos la fusa. También tendríamos la semifusa. Pero aquí yo ya no la puedo encontrar. No. No está aquí. Pero sería un sonido mucho más pequeñito. Obviamente. Porque cada vez se va reduciendo. Entonces. La negra dura un tiempo. La. Lo que es corchea dura medio tiempo. La. Semicorchea va a durar cuarto tiempo. ¿No? La fusa va a durar un octavo. ¿Bien? Y la semifusa va a durar un dieciséis. Entonces. Bueno. Pues se darán cuenta que va a ser un sonido muy pequeñito. ¿No? Vamos a escuchar. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Se calla. Uno. En todas. Son más pequeñitos. ¿No? Si se dan cuenta. Lo voy a poner en cada compás. Para que noten. Vamos a usar varios compases. ¿Ok? Este vamos a dejarlo en un compás. Acá por ejemplo. Y lo vamos a volar. Este vamos a poner en otro compás. Acá. Y lo vamos a borrar. Este. Vamos a poner en otro compás. Muy bien. Y se va a borrar de aquí. Todo esto que se ha hecho todo un lío. Vamos a poner. Muy bien. Ahí. Ahora sí. Entonces. Este dura cuatro tiempos. Uno. Dos. Se queda ahí. Uno. Este más cortito. Este mucho más cortito. Y este. Que se ha perdido. ¿Dónde está? Ahora sí. Muy bien. Esta máquina está volviendo medio loca. Pero bueno. Básicamente es eso. ¿No? Para que se den cuenta. De. Cuántas figuras simples existen. Todo lo que estamos viendo ahorita. Se llaman figuras simples. Entonces. Redonda. Uno. ¿No? Dura cuatro tiempos. La blanca dura dos tiempos. La negra dura un tiempo. La. Lo que es corchea dura medio tiempo. La semicorchea dura un cuarto de tiempo. La fusa. Nos va a durar. Un octavo de tiempo. Y la semifusa. Que no la hemos encontrado. Bueno. Pues. Va a durar un dieciséis. Entonces. Como también teníamos siete notas musicales. Si se dan cuenta. En figuras simples. También deberíamos tener siete figuras simples. ¿No? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y la semifusa. Que no está en este momento. Bueno. Y yo lo voy a dejar ahí. Porque. Bueno. Pues. Ya es tarde. Yo tengo que descansar. Obviamente. Ustedes van a ver el curso seguido. Pero yo lo voy a dejar ahí. Voy a descansar. Y mañana voy a continuar con la grabación de este curso. Entonces. Nos vemos en unos segundos para ustedes. Bueno. Regresamos. Buenos días. Empezamos entonces. Con. O bueno. Continuamos. Mejor dicho. ¿No? Habíamos dejado esto en figuras simples. Bueno. Ahora vamos a trabajar figuras compuestas. Pero antes de entrar. A lo que son figuras compuestas. Bien. Yo acá puse guitarra. Porque necesito mostrarles. Cómo se. En cada compás. ¿No? Obviamente vamos a hablar un poco más adelante de esto. ¿Sí? Pero. Esas de acá. Esas barritas que ven acá. Ustedes. Se llaman barra de compás. Bien. Y nos sirve para poder dividir. Todo nuestro. Lo que es pentagrama. ¿Ok? Por ejemplo. Estamos en esta barra de compás. Acá solamente pueden entrar cuatro tiempos. Un poco más adelante hablaremos de eso. Bien. Entonces voy a venirme acá a las figuras musicales. Y voy a hacer con la guitarra. Por ejemplo este Mi. Muy bien. Yo ya no puedo meter nada más aquí. No me va a dejar meter. ¿No? Se dan cuenta. Porque ya con esto hemos llenado los cuatro tiempos de este compás. Ahora. Hablando de la blanca. ¿Cuántas blancas tendrían que entrar en un compás para llenarlo? Este dura dos tiempos. Más dos tiempos. Van a ser los cuatro tiempos. ¿No? Entonces. Las negras. Para que se den cuenta también cuánto valor tienen. ¿No? Vale un tiempo. Entonces. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿No? Van a dar cuatro golpes en este compás. Si se dan cuenta. Han ingresado cuatro negras en este compás. Si hablamos de lo que son corcheas. Van a entrar. Porque corchea vale medio. ¿No? Entonces. Vamos a poner acá. Dos corcheas. Tres. Cuatro corcheas. Cinco. Seis. Siete. Y ocho corcheas. ¿No? Ocho corcheas van a ser cuatro tiempos. Vamos con semicorcheas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y así van a ir dieciséis. ¿No? Yo lo voy a escribir aquí. Pero si ustedes lo cuentan. Son dieciséis golpes que van a dar en semicorchea. ¿Ok? Entonces. Se dan cuenta que cada vez se vuelven un poco más pequeños. ¿No? Los tiempos de todo esto. Y vamos a ir ahora con. Eh. Fusas. ¿Ok? Y seguramente van a entrar. Treinta y dos. ¿No? Fusas. Voy a intentar ahorita copiar y pegar. Para que así ya. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Hasta ahí son ocho. Ahí son dieciséis. Ahí serían veinticuatro. Y con eso serían treinta y dos. ¿No? En un compás. Si se dan cuenta. No está cerrando el compás en ningún momento. Y las. Lo que son semifusas. Serían más pequeñas. Todavía no lo vamos a sacar. Pero serían sesenta y cuatro golpes. En un compás. ¿No? Donde entran cuatro tiempos. En realidad. Entonces vamos a escuchar un poquito. Para que se den cuenta. ¿No? Vamos a poner solamente guitarra. Voy a borrar esto. Vamos a borrar. Se va a ir borrando todo. Ok. Ahora sí. Guitarra. Tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Cuatro. Semicorches. Fusas. Bueno. Semifusas no hay. Justamente. Aquí me ha escapado uno. Bueno. Básicamente es así. Para que se den cuenta. Cuánto valor tiene. Muy bien. Básicamente es eso. Voy a borrar. Solamente era para que se den cuenta. Cómo funciona todo esto. ¿No? Acerca de lo que son figuras simples. Hemos hecho hasta fusas. Semicusas también tienen una idea. Entonces son figuras más pequeñas. Cada vez. ¿No? Se van reduciendo. Bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer son figuras compuestas. ¿Ok? Hemos hecho figuras musicales simples. ¿Ok? Y ahora vamos a ir con figuras musicales compuestas. Seguramente ustedes han visto alguna vez algo así. Esto. ¿No? Que esto ya sería una figura compuesta. Porque tiene dos figuras. ¿No? Con esas dos cabecitas se dan cuenta. Y están las dos. Se puede decir que están, digamos, unidas por una barra. Acá arriba. ¿No? Eso hace que sea una figura compuesta. Porque son dos figuras simples. En realidad. Si solo tiene una barrita aquí. Van a ser dos corcheas. Es como esto. Voy a intentar poner corcheas aquí ahora. Es como decir esto. Y esto. Algo así. ¿No? Claro que aquí hay un silencio de corche. Que ya vamos a verlo ahorita. ¿No? Pero serían así. Como si estuvieran. Ustedes piensen que esto no está aquí en el medio. ¿Ok? Sería algo así. Sería lo mismo. Solo que acá en el programa lo va a unir. ¿No? Entonces básicamente es eso. Vamos a ver cuántas figuras son compuestas. Existen. Igual voy a intentar no tardar mucho en este momento. Porque lo que nos interesa ahorita es escribir. Pero estoy dando algunos conceptos para que puedan escribir mucho más rápido. Y mucho mejor. ¿No? Entonces. Ahora que hay un pequeño truco. Ustedes tienen que entender si hay siete notas musicales. ¿Bien? También hay siete figuras simples. Y básicamente las más claras. Si se quiere decir así. Van a ser siete figuras compuestas. Que tenemos que aprender. Voy a ir poniendo figura por figura. Y les voy a decir cómo me han enseñado a mí también. Creo que a muchos no les gusta esta forma de verlo. Pero a mí me parece útil. ¿No? A mí me parece útil. ¿Cómo puede estar puesto todo esto? Entonces por ejemplo. Esta es una primera figura compuesta. La que les he mostrado. Voy a ponerlo acá. ¿Bien? Solamente ustedes fíjense en la figura. No se fijen en qué nota está ni nada. Solamente en la figura. Puede estar así. O también puede estar así. ¿Ok? No hay ningún problema. Las dos valen igual. Solamente que aquí están con las plicas. Que se llama este palito de acá. Hacia abajo. Y con las plicas hacia arriba. Porque esto depende. En qué lado de nuestro pentara van a estar nuestras figuras. ¿No? Entonces si está más aquí arriba. Obviamente que las plicas van a bajar. ¿No? ¿Por qué no podría poner plicas hacia arriba? Básicamente es por eso. ¿Ok? Entonces. A esta figura la vamos a llamar corro. ¿Sí? Porque simula a esa palabra. ¿No? Por ejemplo estamos en un tiempo. Corro. 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 ¿No? Corro. Esa sería la figura. Corro. Bien. Como ustedes saben. Cada. Cada corchea. Equivale. A medio tiempo. ¿Sí? Entonces juntas. Lo que van a hacer. Es hacer un tiempo. Exacto. Entonces por eso aquí. Hay un tiempo. Ya está ahí. Entonces vamos a hacer ahora. El pescame. ¿Sí? Y ahora les iré explicando un poquito. Cómo combina todo esto. Y por qué se llama pescame. Aquí vamos a poner corro. Primero. Antes vamos a escribir un corro. Les voy a escribir aquí. Corro. Corro. Algo así. ¿No? Yo pongo esto aquí. Simula. ¿No? Porque corro. Co. Ro. Entonces tienen que sonar los dos. Pero en un solo tiempo. Esto igual es un corro. ¿No? Es un pequeño ejemplo con las plicas hacia arriba. También cada uno puede estar en diferente nota. Sigue siendo un corro. No sé. Algo así. Sigue siendo corro. La clave que ahorita estamos viendo. Figuras musicales que tienen que ver con el tiempo. No con la nota. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahorita estamos con corro. Esa sería como que nuestra primera figura musical que tienen que aprender. Sería figura musical compuesta. ¿No? Muy bien. Vamos a ir con otra figura. Con la figura número dos. Que es una corchea. Voy a poner acá. Una corchea. Y después son dos semicorcheas. Y así. ¿No? Esta se va a llamar. Péscame. Aquí en los comentarios. Si alguien tiene otra forma de llamar a estas figuras. También lo pueden escribir. Bien. Voy a poner eso ahí. Porque necesito que esto esté ahí. ¿Qué pasa con figuras simples? Bueno. Qué raro. Ok. ¿No entienden? ¿No? Entonces hasta aquí está ya claro. Péscame. Y vamos a volver a hacerlo aquí. Con las plicas hacia arriba. También para que noten cómo se tiene que ver. Complicas hacia arriba. Los dos son péscame. ¿Ok? Como les digo. No importa si este está aquí. A ver. No importa si este está aquí. El que le sigue está aquí. El que le sigue está aquí. Sigue siendo un péscame. Yo me sigo fijando en estas barritas. ¿No? Entonces. Este se llama un péscame. Tenemos que conocer. Igual equivale a un tiempo. Porque este tiene medio tiempo. Este tiene cuarto tiempo. Y cuarto tiempo. Cuarto con cuarto. Son medio. Más este medio. Todo esto es un tiempo. ¿Ok? Básico. Entonces vamos a poner su nombre también. Péscame. Y ok. Ahí está. Poner acá. Muy bien. Muy bien. Entonces corro. ¿No? Acá está complicas hacia abajo. Complicas hacia arriba. ¿No? Y aquí también. Péscame. Estos son lo mismo. Péscame y pescame. Por si acaso. ¿Ok? Super. Ya tengo entonces. Son dos figuras. Faltarían cinco. ¿No? Vamos a ir también ahora. Con otra figura. Que me gusta ponerlo después del pescame. Porque yo le llamo camepes. ¿Sí? Y si ya se han dado cuenta. Es porque primero vienen las dos semicorcheas. Y después va a venir la corchea. Voy a ponerlo acá. Complicas hacia arriba. Dos semicorcheas. Y la corchea. Perdón. Y ok. Entonces este es igual. Si se dan cuenta. Pero es como un efecto espejo. ¿No? Entonces. Este sería también. En palabras. Camepes. Es igualito. Camepes. Solamente que este pes. Viene después. Acá. Entonces. Vamos a ponerle camepes. Control T. Camepes. Vamos a ponerlo acá. Camepes. Camepes. ¿No? Vamos a escuchar cada figura. ¿No? Vamos a escuchar cada figura. Otra vez. Otra vez. Corro. Corro. Pescame. 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 Perdón. Camepes. Camepes. ¿No? Básicamente es eso. Lo que nos va a ayudar un poquito a poder comprender mejor también lo que venga. ¿Ok? Bien. Camepes. Vamos a hacer el otro. Y el otro se va a llamar así. ¿No? Tiene que poner aquí abajo. Semi corchea. Después viene corchea. Y después viene semicorchea. Si se dan cuenta. Igual en esta figura tengo dos semicorcheas. Y una corchea. ¿No? Perdón. 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 Ahora sí. ¿No? Semicorchea. Semicorchea. Y corchea. Porque las barritas este tiene dos. Este tiene dos. No llega hasta aquí. ¿Bien? Y este tendría solamente una barra. Entonces eso lo hace corchea. Semicorchea van a tener dos barras. ¿Bien? Entonces igual es un tiempo. ¿No? Entonces semicorchea. Vamos a poner acá a este. A esta figura compuesta. Vamos a ponerle. Esa ya complicas hacia arriba. Este se va a llamar detengo. De. De. Go. Ok. Entonces. Corro. Péscame. Camepez. Detengo. Hasta aquí tenemos cuatro figuras. ¿No? Las cuatro están mostrando con la plica hacia arriba y plica hacia abajo. Para que se den cuenta y vayan conociendo quién se llaman. Y cómo tendrían que sonar rítmicamente. Ahorita estamos haciendo todo rítmico. ¿No? Bien. Después de este vendría el famoso ligerito. Que son cuatro semicorcheas. ¿No? Ligerito. ¿Ok? Y vamos a hacer ahora con las plicas hacia arriba. Ligerito. Son cuatro semicorcheas. Si ustedes suman sería un tiempo. ¿No? Entero. ¿Por qué? Porque cuarto más cuarto mitad. Este otro cuarto más cuarto mitad. Mitad con mitad. Un tiempo. Entonces igual. Todas estas tienen un tiempo. ¿Bien? Como hemos dicho. Este se va a llamar ligerito. No sé si puedo volverlo más grande. Vamos a ver. Ahí quizás. Las palabras de aquí se han perdido un poquito. ¿No? Vamos a intentar ponerla en medio. ¿Ok? Control T. Y voy a intentar acá poner. Ligerito. Ligerito. Más o menos algo así. ¿Ok? Solamente para dar un ejemplo. Ligerito. Tendría que sonar así. ¿No? Entonces. Ligerito. Cuatro golpes. Primero sería. Corro. Después pescame. Después dame pes. Detengo. Y ligerito. ¿Bien? Ok. Ligerito. Pescame. Aquí ya tenemos cinco. Nos faltarían dos más. ¿No? Entonces acá generalmente vamos a usar también. Esta otra figura. Que aquí en el programa yo tengo que buscar. Un ratito. Vamos a poner acá. Y ok. Y me forma el famoso tresillo. Que se escribe así. ¿No? Es como si fueran tres corcheas. Pero si ustedes suman estas tres corcheas. Si no hubiera este tres acá. Esta figura valdría un tiempo y medio. ¿No? Porque tengo tres medios tiempos. Entonces. Si yo le pongo este tres acá. Lo que me está diciendo. Es que en un tiempo. Yo haga entrar tres tiempos iguales. O sea. Tresillo. En el pescame hay un acento. Pes came. ¿No? En el came pes es el último. Came pes. Detengo está en el medio. Detengo. Tresillo. Y tresillo es directo. Igualitos los tres. Tresillo. Ok. Para que se den cuenta también. Esto complica hacia arriba. A veces el tres está aquí arriba. Hasta aquí abajo. Equivale lo mismo. Control C. Vamos a poner acá. Control B. Y lo vamos a bajar. Y ok. Eso sería complicas hacia arriba. ¿Sí? Entonces figura. Hasta aquí saldría figura seis. ¿No? Figura uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y faltaría una más. Ok. Y esto es una corchea con un puntillo. Si no saben todavía lo que es un puntillo. Un poco más adelante del curso lo voy a explicar. Entonces este se va a llamar el famoso salto. Igual equivale a un tiempo. Y ahorita con que sepan que se llama salto va a estar bien. ¿Sí? Sal. Todo. Como les digo un poco más adelante les voy a explicar. Y vamos a entender mucho mejor a esta figura. Salto y vamos a poner también acá. Nos hemos olvidado poner a nuestro famoso Tresillo. Que su nombre es real y también sirve para nombrarlo. ¿No? Porque es Tresillo. Tresillo. El salto sería salto. Ok. Con acento. Salto. Y ahí acaba. Básicamente es eso. Acá están. Hay también otra figura. Este salto lo voy a poner para que lo puedan tocar con plicas hacia abajo. También. O hacia arriba. Perdón. Que lo puedan ver cómo se... Cómo es que se escribe. Ok. Es así. Entonces cada uno tiene plicas hacia abajo, plicas hacia arriba. Son siete figuras. Habría una, digamos, octava figura compuesta que es el tosal. Que ustedes ya deben saber y deben darse cuenta que es los revés de el salto. ¿No? Entonces más o menos aquí se lo voy a poner. Por si acaso. Es una figura que no sale mucho. Bien. Pero por ahí puede aparecer. Entonces. Vamos a poner primeramente una semicorchea y una corchea con puntillo acá. Ese sería el tosal. ¿Sí? Que el ligerito se ha ido mucho. Pero bueno. Es para que se den cuenta. Igual. Lo voy a intentar poner con plicas hacia arriba. Ahí está. Y voy a poner tosal. ¿No? Que es lo, digamos, contrario de salto. ¿Sí? Si lo giro. Tosal. Básicamente es tosal nada más. Ahorita con que puedan copiar esto. Con que lo tengan claro. Creo que ahí sí se puede ver bien. Ahí está. ¿No? Con que lo tengan claro. Estas ocho figuras serían hasta acá. Pero como les digo. El tosal no es algo que se usa muy seguido. Hasta el salto es necesario que lo sepan. Y bueno. Hasta acá serían figuras compuestas. Y bueno. Antes de poder terminar con lo que son figuras. También quiero hablar un poquito de lo que son los silencios. Que también se van a representar con figuras. Aquí hemos visto ya algunas cuestiones. Por ejemplo. Esto. Que es un silencio. Esto también es un silencio. ¿No? También existen siete silencios. ¿Ok? Eso se tiene que relacionar con las figuras simples. Sí. Figuras compuestas voy a borrarlo. Hasta aquí. Espero que lo hayan copiado. Y si no lo pueden volver a ver. Ponerle pausa y seguir copiando. ¿No? Entonces voy a sacarlo de aquí. Vamos a trabajar silencios. ¿Ok? Ahora sí. Yo les había dicho mucho más antes. Que se olviden de estos cuadraditos que veían acá. ¿No? Y vamos a ver qué significan esos cuadraditos. Ahora sí. Aquí. Y bueno. Esto de las figuras simples también lo voy a borrar. Y vamos a ir con silencios. Y lo mismo. ¿No? Existen siete notas musicales. Existen siete lo que son figuras simples. Y siete figuras compuestas. Una figura compuesta por ahí para que puedan ser ocho quizás con el tosal. ¿No? Y bueno. Ahora vamos a ver cuántos silencios existen. Obviamente también van a existir siete silencios. ¿Sí? Es clave el número siete. Para que se den cuenta. Para que se acuerden. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver primeramente a este silencio. ¿Ok? Cuando está ahí. Voy a intentar poner acá por ejemplo otro silencio. ¿Sí? Estos dos silencios son claves para darse cuenta de esos cuadraditos que existen acá. ¿Bien? Cuando uno de esos cuadraditos está encima de la. Digamos puede ser tercera línea. ¿No? Generalmente siempre viene en la tercera línea. ¿Ya está? Este es un silencio de blank. Y cuando está colgando. Ya puede ser. Esto si he visto que a veces lo ponen en la tercera línea o en la cuarta. En este caso. Este programa lo pone en la cuarta línea. ¿No? Colgando de la cuarta línea. Está por abajo de la cuarta línea. Lo voy a intentar acercar un poquito para que lo puedan ver mucho mejor. Eh. Perdón. Lo voy a intentar acercarlo. Ahí. Acá está. Se ve mejor. ¿No? Se ha ido mucho también ya exageradamente. Yo solamente quería ahí. Bien. Súper. Básicamente aquí está. ¿No? Si se dan cuenta. Acá está por debajo de la cuarta línea. ¿Sí? A veces suele estar por debajo de la tercera línea. Suele pasar en algunas partituras. ¿Ok? Y acá está encima de la tercera línea. Entonces cuando esté abajo de la cuarta o tercera línea. ¿No? O cualquier línea que sea. No sé si puedes subir. Ahí por ejemplo yo lo puedo mover. ¿No? A veces suele salir ahí. ¿No? Pero en este programa aparece ahí. Entonces siempre cuando esté debajo de una línea representa silencio de redonda. Entonces vamos a intentar acá. Este sería el silencio de esta figura. ¿No? Y como me está diciendo silencio. Es obvio que esta figura representa que no tengo que tocar nada por cuatro tiempos. Como aquí tocaba por cuatro tiempos. Una nota. ¿No? Cualquiera sea. Acá simplemente tengo que hacer un silencio absoluto. ¿Sí? Mientras pasen estos cuatro tiempos. Eso es lo que me quiere decir esta figura musical. Entonces vamos a poner acá control T. Bueno voy a reducir ahora así el tamaño. Ahora aquí ya lo han visto mejor. Ok. Esta es una redonda. Y este va a ser su silencio. Voy a poner acá. Silencio de redonda. ¿No? Este de aquí. Acá voy a poner una blanca. Entonces como les había dicho. Lo que está encima de la línea tres. ¿No? Es muy distinto a cuando está por debajo. Ese va a ser silencio de blanca. Voy a copiar esto. Silencio de blanca. Ok. Entonces lo que me está representando es silencio de blanca. Esta es silencio de redonda. Hasta ahí necesito que entiendan para estos cuadraditos que ustedes estaban viendo. Ahora sí ya saben qué es lo que significa. Ahora vamos a ver silencio de negra. Ok. Ok. Que justamente se pone acá a su lado. Es como una zeta más o menos. Yo veo una zeta ahí. Entonces a ese le vamos a poner silencio de negra. ¿Sí? Que está justamente aquí a su lado. También puedo volverlo acá. Acá tengo una negra y aquí tengo tres silencios de negra. ¿No? Para que rellene los cuatro tiempos que tiene que entrar en este compás. Básicamente es eso lo que me está mostrando también. Voy a poner acá control T y vamos a poner silencio de negra. Por ejemplo es una solamente. ¿No? No tienen que estar las tres. Es un ejemplo. Silencio de negra. Súper. Ya tengo entonces silencio de redonda. Equivale cuatro tiempos igual que la redonda. ¿Sí? Silencio de blanca equivale dos tiempos igual que la blanca. Y silencio de negra que va a equivaler a un tiempo. Cada una de estas. ¿No? Estamos hablando esta. ¿Sí? Va a valer igual que una negra un tiempo. De ahí venían las corcheas. ¿No? Voy a entrar a borrar esto para ver si se puede quedar solito. También este. Bien. Entonces acá tengo una corchea que valía medio tiempo y su silencio es este. Voy a acercarlo un poco más para que lo puedan ver mejor. Acá está. ¿No? Este que ven acá se llama silencio de corchea. Equivale medio tiempo igual que una corchea. Entonces vamos a poner acá control C. Vamos a copiar. Control B. Necesito aquí. ¿No? Silencio de. Silencio de corchea. Súper. Ya tengo entonces hasta ahí corchea. Semicorchea. Seguramente va a tener dos. Vamos a ver. Si se dan cuenta. ¿No? Tiene dos. Voy a borrar esta. Por un momento no se borra permanentemente. Está ahí escondido solamente. Voy a borrar esta también. Para que lo puedan distinguir. Entonces. Semicorchea y su silencio de semicorchea. ¿Sí? Vamos a poner acá control C y vamos a poner aquí control B. Silencio de. Aquí solamente voy a completar. Semicorchea. ¿Ok? ¿Y cuánto vale? Bueno. Pues si una semicorchea vale cuarto tiempo. Su silencio también va a valer cuarto tiempo. Entonces aquí está. Silencio de corchea. Silencio de semicorchea. Y vamos a intentar ver. Si es que podemos hacer un silencio de FUSA. Silencio de FUSA. Voy a intentar poner control B. Esto podemos hacerlo aquí. Muy bien. Silencio de FUSA. Que era esta ¿no? Con tres. Voy a pulgarme los toques. Para que lo puedan ver mejor. Lo voy a acercar un poquito más. Ahí está. Voy a borrar. Este sería un silencio de blanca. Silencio de negra. Silencio de corchea. Silencio de semicorchea. Con dos. Y este con tres. Es silencio de FUSA. ¿Ok? Voy a alejar un poquito más ahí. Copiar esto. Silencio de FUSA. Bien. Básicamente hasta ahí están. Y bueno. Obviamente habría un silencio de semifusa. Y sería de cuatro. ¿Verdad? Porque aquí está uno, dos y tres ganchillos que tiene esta figura. Para una semifusa serían cuatro. Y para un silencio de lo que es semifusa serían también cuatro ¿no? De estas. Dos, tres. Y aquí también tendría que tener uno, cuatro. ¿Ok? Esto equivale a un octavo de tiempo y también seguramente su silencio también va a tener que ser de un octavo de tiempo. Muy bien. Y hasta ahí yo creo que ya estaría claro. Tenemos las siete figuras ¿no? Hasta que se ha venido un poquito más aquí. Y este es el silencio de redonda, silencio de blanca, silencios de negra. Voy a borrar esto para que solamente haya uno y no exista confusión. ¿Ok? Ahí está silencio de negra, silencio de corchea, silencio de semicorchea, silencio de fusa. Y como no tenemos acá, pero existe, silencio de semifusa. Bien. Voy a borrar todo. Y ya estamos terminando con esta parte que sería muy teórica. Ya vamos a entrar a una práctica. ¿No? Vamos a ver. Voy a borrar desde aquí hasta aquí. Ok. Ahora vamos a entrar a ver una parte igual fundamental antes de empezar con todo esto. Y ahora sí vamos a ir con estas barritas. Ya saben que es un pentagrama. Ya saben que son las claves. ¿No? Voy a borrar esto. Y vamos a hacer solamente con un instrumento para no equivocarnos. Vamos a sacar violín. Un momento. Después vamos a volver. Vamos a poner sí. Y bueno, tengo solamente aquí un pentagrama solamente. ¿Sí? Ya saben lo que es un pentagrama. Las cinco líneas. Lo que son cuatro espacios. Ya saben también qué significa esto. Qué son las claves. Ya saben que existen tres claves. Ya saben también qué es esto. Habían sido silencios de lo que es redonda. Cada uno vale cuatro tiempos. Existen varios silencios acá en este momento. Y ahora vamos a entrarnos un poquito más a estas barras que existen acá. Y para eso necesito que comprendan qué es el compás. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer ahora es qué es lo que significa. Primero, ¿qué es? ¿Sí? Voy a poner aquí algún compás. Vamos a poner... ¿Dónde estamos aquí? No, estos son... Vamos a entrar después a eso. Acá está. ¿No? Tenemos compases. Seguramente han visto un 2, 2, 2, 4, 3 cuartos, 4 cuartos, 6 octavos. Acá. Antes de poder comenzar. Entonces, vamos a empezar con este 4 cuartos. ¿Ok? Lo vamos a traer acá. Que siempre suele estar ahí. ¿Sí? En una partitura, si ustedes estudian, si buscan en Google partituras y revisan, siempre va a haber aquí un quebrado. ¿No? Que son estos números que están acá. Vamos a ver qué es lo que significan. Para eso me voy a... Adentrar un poquito más aquí. Muy bien. Vamos a ver qué significa este 4 cuartos y qué tiene que ver con estas líneas también. ¿No? Con esas barritas. Muy bien. Entonces, básicamente, esto se llama lo que es el compás. Nos está indicando a qué compás va esta canción. No nos está indicando a qué tiempo, qué de rápido o qué de lento va a ir. ¿Sí? Lo que nos está explicando es cómo va a estar ordenado toda esta canción. ¿Sí? Entonces, básicamente hay dos números. ¿No? Este 4 de acá y el 4 de aquí. Ahora vamos a ver simplemente qué es lo que significa cada número. ¿Bien? Voy a poner acá Control-T para que no se pierdan. Vamos a poner acá figura primero. ¿Sí? Este número de aquí abajo ¿Sí? Este 4 de acá. Lo que nos va a decir es la figura. ¿Ok? El 4 significa negra. Así. Así de simple. Vamos a poner un Control-T también acá para poner... 4 es igual a una negra. ¿Sí? Es lo que nos está indicando. Figura. El 4 significa negra. ¿Bien? ¿Qué más podría aparecer? Por ejemplo, podría aparecer un 8. ¿No? Generalmente a veces aparece un 6, 8. ¿No? Aquí arriba el 6 y aquí abajo el 8. El 8, bien, significa corchea. Con esta lógica de que el 8 significa corchea, el 4 significa negra, el 2, ¿qué creen que puede significar? El 2 significa exacto, blanca. ¿No? Entonces, el 2 significa blanca, el 4 significa negra, el 8 significa corchea. Y el 1, de todo parte, de el 1, significa redonda. ¿Bien? Básicamente el 1 y el 2 es muy difícil que aparezca en una partitura. ¿Ok? Siempre es 4, son, digamos, figuras compuestas, figuras... Perdón, estamos hablando de ahorita compases simples, por si acaso. ¿Bien? No vamos a entrar a que es un compás compuesto todavía, porque es un curso básico, por lo menos esta primera parte. Entonces, con que sepan qué es lo que significa el 4, está bien. Pero yo les pongo acá un ejemplo. Por ejemplo, el 1 significa redonda, el 2 significa blanca, el 4 significa negra, el 8 significa corchea, el 16 seguramente tiene que significar semicorchea, y así va a ir trabajando, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, como estamos acá, 4, 4, ya sabemos que este 4 significa negra, ¿sí? Ahora, ¿qué significa lo que está aquí arriba? Es el número de estos que van a estar en un compás. Por ejemplo, 4 negras negras pueden entrar en un compás. Y estas barras son para justamente cerrar compás, ¿no? Para poder dividir compases, para poner todo en orden. O sea que yo acá, en este primer compás, solamente puedo poner 4 negras. No puedo poner nada más. 1, 2, 3 y 4. Ya no me da acá en la máquina campo como para hacer. Quiero poner una negra más aquí y me bota al otro compás. Bien. No puede faltar, ¿no? Una figura, no pueden ser solamente en este compás 3 negras. Me va a poner automáticamente silencio de negra. Básicamente así como se va a ordenar nuestra canción. Entonces, estas barras se llaman barras de compás y básicamente sirven para separar, ¿ok? A los tiempos que van a ir dibujándose acá. Eso es todo. Si no se comprende todavía no hay ningún problema ya con las canciones que vamos a ir viendo un poco más adelante. Bueno, pues se va a comprender mucho más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué, digamos, compases simples existen. Vamos a hacer lo mismo. Nos entramos acá y buscamos tiempo. También existe el 3 cuartos. Acá está el 2, 2, ¿no? Que si es que en algún caso me mostrarían 2, 2, ¿qué es lo que significa? Lo que me está diciendo es que tengo que poner 2 blancas ¿no? En un compás. Si a mí me parece 2, 4, lo que me está diciendo es que en cada compás van a ir 2 negras porque el 4 significa negra. Si me está diciendo acá, vamos a poner 2 cuartos, por ejemplo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Acá, en este compás yo quiero que sea 2 cuartos. Este compás es 4 cuartos. En este compás van a ver que no me va a permitir poner más de 2 negras. 1 y 2. Y ya no me deja poner más. ¿no? Hacia arriba puedo poner pero aquí a los costados ya no puedo porque es lo que me permite después se cierra compás. ¿no? Básicamente es eso así como funciona. Vamos a ir también ahora con 3 cuartos. Vamos a ver cómo puedo trabajar esos 3 cuartos. ¿sí? El 3 cuartos lo que me dice acá está es que en este compás y en todos los que vengan ¿ok? Solamente puedo poner 3 negras o su equivalente también ¿no? Por ejemplo esta es una negra puedo poner también 2 corcheas 1, 2 que las 2 equivalen a una negra en este caso entonces también ya me da chance para poner eso y puedo poner esto equivalen lo mismo valen 3 negras ¿sí? Equivalen eso entonces 1, 2, 3 tiempos y nada más y se cierra compás o sea aquí tengo que poner 1, 2 y si quiero un silencio 3 pero tienen que llenar los 3 básicamente es así como funciona esto ¿sí? Nosotros vamos a ir trabajando para poder comenzar este curso en lo que son algunos compases simples ¿no? que para mí es el 2, 4 el 3, 4 y el 4 cuartos ¿bien? para que comprendan ¿no? mucho más rápido también y después ya podamos ingresar algo un poquito más avanzado muy bien entonces ya hemos puesto obra número 1 vamos a poner derechos reservados 4 cuartos y ahora sí este 4, 4 voy a intentar poner un poquito más ahí bien entonces vamos a empezar con corcheas ¿ok? es muy básico lo que voy a hacer no sé rían entonces vamos a empezar en el sol ¿sí? sol y la ¿no? después viene si y do una escala ¿no? sol la si y do está yendo nota por nota sol la si do ¿por qué lo está uniendo? porque bueno en este programa no pone corro corro ¿no? esto equivale a corro corro pero lo está uniendo con una barra porque todos son corcheas entonces es lo mismo corro corro voy a intentar aumentar el tamaño para verlo mejor muy bien corro y corro ¿no? bien básicamente eso es lo que vamos a hacer pam 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 voy a ir ahora con negras perdón está practicado eso ahora sí re entonces ¿cómo sonaría? sonaría así si ya más o menos se dan cuenta de que es ¿no? entonces son corcheas y aquí tiene que haber parada otra vez corcheas nuevamente cuatro corcheas y otra vez dos negras ¿sí? hasta ahí sonaría más o menos así se dan cuenta ¿no? si se dan tiene que digamos darse cuenta cuánto qué nota es primero y después cuánto tiempo tiene de duración y ahí se va formando música en realidad ¿sí? entonces bajan las mismas figuras pero en distintas notas ¿sí? ya está ahí muy básico lo que hemos hecho pero bueno pues es nuestra primera obra ¿bien? ahí estoy escribiendo una partitura me están dando cuenta que estoy haciendo corro 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 voy voy a las negras se les llama voy ¿no? voy voy entonces vamos a ver cómo suena bien entonces funciona siempre con un metrónomo ¿no? lo voy a hacer un poquito más lento con esto puedo bajar el tiempo y bueno a ver vamos a ver voy a intentar pasarlo más pequeñito a ver quizás ahí voy voy co ro co ro voy voy co ro co ro voy voy y termina en co ro co ro voy voy y después repite ¿no? en lo que es Sibelius puedo repetir haciendo un clic en este compás ¿no? marcándolo después con hay una tecla que no sé qué se llama ahorita en este momento que es con la flecha hacia arriba sin soltar hago clic también ahí ya puedo poner control C de marco donde quiero y control B y ya tengo también todo esto copiado ¿no? entonces son dos puedo aumentar velocidad con esto comenzando desde arriba nuevamente ¿no? la repetida programa muy bien bien hasta acá lo voy a dejar por el día de hoy ¿no? ya mañana yo continuaré con el curso ustedes lo verán enseguida pero bueno básicamente si hasta acá está todo claro bueno pues déjenme un like como les digo y suscríbanse al canal para ver también los próximos cursos que vienen y bueno pues nos vemos mañana conmigo bueno amigos continuamos yo estoy grabando después de una semana casi en algunas actividades pero bueno ustedes lo están viendo seguido así que no hay ningún problema ¿no? voy a continuar habíamos terminado en la obra 1 muy bien vamos a ir viendo algunas otras cosas más antes de entrar a escribir la obra 2 la obra 1 como se han dado cuenta está muy sencillo voy a quitar esto ahora sí ok básicamente es una pequeña obrita muy pequeña ¿no? y muy sencilla también si han logrado comprender esto estamos bien hasta ahí ¿no? no es algo que que bueno tenemos que ser tan avanzados a un principio algo que me estaba olvidando decirles antes de poder borrar todo esto bueno ya sabemos qué es esto es la clave de sol que significa para qué sirve tenemos nuestro pentagrama tenemos las notas musicales que ya saben ustedes que cuando sube la nota se vuelve un poco más aguda y cada vez que baja por ejemplo de esta nota ¿no? que baja aquí por ejemplo voy a aumentar un poquito de volumen disminuye ¿no? va bajando también ahí el sonido y así básicamente y en la parte horizontal de aquí a que hay una cierta distancia de aquí a que hay una cierta distancia de corcheas cada uno vale medio tiempo y bueno estas negras que valían un tiempo eso para repaso general aquí aparece un número 5 que en realidad lo que significa básicamente es el nombre de cada compás el número de cada compás por ejemplo este es el compás número 1 hasta aquí hemos visto también las barras de compases ¿no? también hemos visto el 4 cuartos que es lo que significa entonces este es el compás número 1 hasta aquí compás número 2 compás número 3 número 4 y por eso sale aquí el número 5 esto GTRE quiere decir solamente guitarra ¿no? entonces voy a borrarlo también ahí aparece el número 5 aquí lo que quiero es que ustedes sepan todo lo que sale en una partitura para que tengan una idea y puedan leer cualquier otra partitura después ¿no? entonces este va a ser el compás número 5 6 7 y 8 y después acá nos aparece una doble barra ¿no? una barra un poco más delgada que la otra ¿no? es más gruesa esa es una barrita delgada esto quiere decir final ¿no? simplemente eso es la barra final nada más que nos está indicando que ahí acaba ¿no? super entonces básicamente hasta ahí ya sabemos todo entendemos todo esto vamos a ser un poquito más avanzado ahora pero también antes de entrar en una segunda obra quiero hablarles un poco de algunas otras cosas también ¿no? por ejemplo vamos a ir bueno ahí tenemos la primera obra ¿no? vamos a ir ahora a las notas musicales muy bien y sus alteraciones antes de entrar voy a borrar todo esto vamos a ir borrando compás por compás vamos a borrar esto y vamos a borrar esto ¿ok? les quiero explicar un poquito más acerca de las notas musicales habíamos quedado a un principio ¿no? que eran siete notas musicales ¿sí? pero ahora vamos a ver algunas notas musicales más que aparecen y esto es gracias a las alteraciones ¿sí? que ustedes ven acá por ejemplo este y este ¿sí? vamos a ver primero por ejemplo nos puede salir voy a notar acá esto voy a acercarlo un poquito más para que ustedes lo puedan ver mejor 200 ¿sí? ahí ¿no? tal vez un poquito más inclusive ahí muy bien esto que acá ¿no? que algunos ya lo deben conocer se llama sostenido y hace que esta nota de aquí ¿no? la que le sigue la nota que le sigue eh aumente medio tono ¿sí? esto vamos a estudiarlo rápido no quiero marearlos tampoco mucho entonces este es un do pero cuando viene acompañado con este símbolo quiere decir que es un do sostenido y si el do sonaba así voy a sacarle este sostenido o voy a poner un do acá natural do entonces este do suena así que no tiene nada ¿no? este do normal ese es un do muy bien y este es un do sostenido entonces es un poquito más agudo es medio tono más agudo ya vamos a ver distancias ¿no? do lo que es natural y do sostenido muy bien de do a do sostenido existe medio tono entonces por eso es que este símbolo ¿no? representa sostenido hace que aumente la nota medio tono más o sea se vuelva medio tono más agudo vamos a ir con unas prácticas ahorita así que no hay ningún problema vamos a hacer con otra nota por ejemplo acá re este es un re ¿ok? esta nota de acá es un re y ahora va a haber otro símbolo que me dice que es lo contrario del sostenido o sea es el bemol ¿sí? lo voy a poner acá este es un re bemol ¿ok? esto lo vamos a quitar para que nos miren muy bien entonces esta es la la lógica para que puedan comprender estos dos símbolos sostenido y bemol ¿ok? entonces este es un do natural si le aumento esto va a ser un do sostenido medio tono más más alto un poco más agudo este va a ser un re natural y este va a ser un re bemol que es medio tono ahora pero más bajo o sea lo contrario del sostenido ¿bien? eso es básicamente son estos dos que tienen que esto pasa en todas las notas ¿sí? son símbolos que en música van a entrar entonces ustedes la lógica que tienen que manejar ahorita para no complicarnos tanto de distancias no estamos en una clase de armonía solamente estamos en una clase de lo que es lectura musical entonces lo que yo quiero que comprendan son los símbolos que pueden aparecer en una partitura ¿no? entonces por ejemplo si primero sale esto do después me sale esto entonces yo tengo que entender que esto es do sostenido y este hace que aumente medio tono más lo mismo pasa en este caso tengo un re natural sin nada de lo que son alteraciones ¿no? y aquí ya me sale un re bemol porque está este símbolo antes de la nota ¿no? entonces básicamente este se llama ahora re bemol y tiene que sonar medio tono más bajo que el re natural este es un re natural ¿no? y aquí baja ¿no? se dan cuenta básicamente es eso como se manejan estos dos símbolos ahora puede aparecer un tercer símbolo que es este vamos a ver ¿no? este símbolo se llama B cuadro y bueno básicamente cuando nos podamos chocar con este ¿no? lo que me está diciendo es que por ahí aparece acá si vamos a intentar hacer lo que aparezca ahí voy a borrar esto mejor entonces este es re bemol ¿no? cuando no está acá en lo que es armadura solamente es una alteración accidental entonces esta alteración solo tiene validez si se quiere decir así hasta esta barra de lo que es compás ¿no? entonces se cierra esta barra y los otros res que sigan tienen que volver a ser naturales ¿no? entonces para eso se pone este re B cuadro a veces no solamente como que se supone ¿no? cuando está dentro del compás por ejemplo si este fuera una blanca ¿no? y yo quisiera que la próxima blanca ya no sea un re lo que es bemol sino que vuelva a un re natural entonces yo tengo que ponerle un B cuadro ¿qué hace este B cuadro? o sea lo vuelve a su nota original ¿no? o sea donde estaba bien entonces aquí se ha alterado un re bemol y aquí con este B cuadro lo he vuelto al re natural como era básicamente es eso lo que simboliza también para que tengan una idea de estos tres símbolos ¿no? do sostenido re bemol y B cuadro que deshace en realidad esta alteración de acá esta va a aumentar medio tono y esta va a disminuir medio tono ¿no? bien es eso acerca de lo que son alteraciones vamos a ver como son las notas ahora si hacemos una escala por ejemplo del MI al FA no vamos a ver voy a ir deshaciendo muy bien bien básicamente ahora lo que voy a hacer lo voy a volver al tamaño original a 100 ¿sí? no sé si lo puedo volver un poquito más 150 quizás ahí ¿no? pero aquí como estamos sí ahí muy bien entonces voy a hacer negras y voy a empezar desde acá ¿bien? este compás lo voy a dejar vacío para que se pueda notar mejor esto empezaría así MI FA de MI a FA existe medio tono quédense con eso nada más no tendría que haber alteraciones existe pero ahora en esta escala no va a haber ¿sí? entonces de MI a FA es medio tono después tendría que venir de FA tendría que venir el FA sostenido ¿no? de ahí recién viene el SOL después del SOL tendría que venir el SOL sostenido muy bien y después del SOL sostenido obviamente tendría que venir el LA después viene el LA sostenido esto estamos subiendo medio tono medio tono medio tono todas las notas para que conozcan cuántos sostenidos tiene que haber ¿no? LA sostenido de LA sostenido así hay medio tono y de SI a DO también como de MI a FA habíamos quedado solamente hay medio tono entonces en estos dos en estos dos casos no va a haber sostenido en el medio de DO después vendría DO sostenido muy bien después vendría RE después vendría RE sostenido ok y después volvemos al MI voy a hacer esa y aquí como hemos quedado un FA ¿no? no, está hasta ahí para llenar solamente entonces básicamente ¿cuántas notas más se nos han sumado? sabíamos del MI sabíamos del FA y aquí tenemos ya un FA sostenido voy a poner en texto ok y voy a poner FA FA sostenido que bueno donde están los sostenidos aquí está FA sostenido ¿sí? que es esta notita de acá después viene SOL y después viene SOL sostenido voy a copiar esto para que lo puedan entender mucho mejor y aquí le vamos a poner SOL SOL sostenido ¿sí? hasta ahí son dos notas nuevas que no conocíamos el FA sostenido y el SOL sostenido ¿ok? después este de aquí que se llama LA sostenido vamos a cambiar solamente acá de letra para que sea LA sostenido después del SI al DO no pasa nada y aquí también hay un DO sostenido lo mismo ¿no? vamos a cambiar solamente la nota aquí DO DO sostenido aquí después venía RE sostenido RE vamos a poner aquí sostenido MI y FA ¿no? que ya sabíamos entonces son cinco notas nuevas más hablando de sostenidos FA sostenido el FA sostenido está en el medio de FA y SOL por si acaso eso para que se den cuenta ¿no? esta es FA esta es SOL en el medio va a estar FA sostenido es la nota del medio ¿bien? entre SOL y LA va a estar en el medio SOL sostenido entre LA y SI en el medio va a estar LA sostenido para que se den cuenta entre SI y DO hemos quedado en que en el medio no hay nada porque solamente de SI a DO es medio tono al igual que MI y FA ¿ok? quédense con eso solamente entonces de DO a RE hay DO sostenido de RE a MI hay RE sostenido en el medio y de MI a FA tanto como aquí arriba también no hay nota en el medio sostenido ¿no? entonces básicamente son estas cinco notas nuevas hablando de sostenidos ¿bien? voy a intentar poner aquí CTRL-V para copiar muy bien eso es lo que pasa ahora si reducimos si vamos desde este FA hacia atrás que vamos a hacerlo aquí vamos a ver por ejemplo vamos a poner las notas muy bien aquí voy a empezar FA MI ¿verdad? de FA a MI estamos yendo hacia atrás ahora no existe una nota en el medio entonces de MI a RE existiría pero sería el MI bemol justamente eso es lo que que vamos a ver ahora MI MI bemol si retrocedemos medio tono y después de MI bemol hacia atrás sería ya directamente RE ¿sí? de ahí sería RE bemol después vendría DO ¿no? del DO al SI no hay una nota DO a SI de SI a LA tendría que haber un SI bemol vamos a poner acá SI bemol de SI bemol a LA es medio tono igual LA de LA a SOL tendría que haber un LA bemol vamos a poner aquí LA bemol vamos a hacer SOL después después tendría que haber SOL bemol ¿bien? estoy retrocediendo ahora lo mismo que hemos hecho con los sostenidos que era subiendo ahora con el bemol voy hacia atrás ¿ok? por eso que el bemol disminuía medio tono ¿verdad? y el sostenido aumentaba medio tono SOL bemol del SOL bemol al FA y después MI ¿no? básicamente es eso ¿cuántos bemoles? 1 2 3 4 y 5 bemoles también al igual que el sostenido ¿sí? y ahora vamos a comparar notas ¿bien? para que se den cuenta que hay una gran similitud entre los sostenidos y los bemoles vamos a poner sus nombres un rapidito control T este era un MI bemol vamos a poner aquí MI y vamos a buscar el bemol acá es este MI bemol ok vamos a copiarlo control C control V MI bemol vamos a venirnos acá este es un RE bemol bien este es un SI bemol ponemos control V vamos a solamente cambiar la M por la S ya se vuelve SI bemol este es un LA bemol igual control V vamos a cambiar solamente la nota LA bemol muy bien y este que es un SOL bemol ¿no? muy bien ahí está entonces tenemos 5 sostenidos ¿bien? 1 2 3 4 5 y 5 bemoles ¿ok? vamos a ver entre por ejemplo ¿no? entre este FA sostenido si yo vengo es este SOL pero hacia atrás es un SOL bemol entonces este FA sostenido y el SOL bemol van a sonar iguales quiero que escuchen ese es FA sostenido y ese es SOL bemol suena igual ¿por qué? porque solamente cambia la posición y la nota el nombre de la nota pero el sonido se sigue manteniendo igual porque está en la misma distancia ¿no? FA más arriba de FA medio tono va a estar FA sostenido si lo veo subiendo ¿no? pero si estoy en SOL y quiero disminuir medio tono se va a chocar y va a ser el mismo pero en este caso se va a llamar SOL bemol porque está abajo de SOL bemol lo mismo pasa con SOL sostenido y LA bemol ¿se dan cuenta? es la misma nota lo mismo pasaría con LA sostenido y SI bemol ¿no? DO sostenido lo mismo RE bemol y RE sostenido y MI bemol entonces para no hacerlo largo SOL bemol FA sostenido LA es igual a SOL sostenido es el mismo sonido SI bemol LA sostenido RE bemol DO sostenido MI bemol y RE sostenido básicamente es eso que quiero que comprenan entonces a nuestras 7 notas naturales se han aumentado 5 notas sostenidas y 5 notas bemoles las cuales suenan iguales entonces se puede decir que se aumenta 5 sonidos pero en este caso como cada sonido se llama tiene 2 nombres se van a aumentar 10 notas 5 sostenidos y 5 bemoles ¿bien? espero que hayan comprendido es un poquito complejo de poder comprender pero con que sepan que este se llama MI bemol y suena así bueno pues está más que claro para cuando ya queramos leer partitura ¿no? muy bien entonces aquí hemos conocido ya también que significan estos también que significa un B cuadro y para que sirve muy bien antes de seguir ¿no? antes de proseguir voy a borrar todo esto si quieren le sacan una fotito copian eso va a ser muy pero muy importante que sepan este concepto de los sostenidos y bemoles muy bien ahora quiero entrar un poco algo que no habíamos visto y que les había dicho que lo vamos a ver un poco más adelante que es el puntillo bueno esto ya es entrándonos a lo que son figuras musicales entonces básicamente vamos a ver ahora que es lo que representa ya en forma teórica ¿no? habíamos visto el salto por ejemplo que era un signo perdón era una figura compuesta ¿no? y básicamente el salto era esto vamos a ver bueno me he equivocado aquí perdón, perdón, perdón ya muy bien el salto era esto salto ya había aquí un puntito es que hasta este punto nos quiere decir algo en un pentagrama ok este de acá se llama puntillo vamos a poner acá el texto vamos a aprender este concepto de que es el puntillo y para que nos sirve voy a intentar hacerlo lo más claro posible ok vamos a ver vamos a ver lo primero desde una redonda bien redonda si se dan cuenta no existe ningún punto al lado ni en ningún momento generalmente cuando es puntillo ¿no? casi siempre cuando es puntillo va a estar al lado de la figura acá no puedo poner puntillo porque bueno estamos en un compás de cuatro cuartos vamos a ver con la blanca ¿sí? ahí está entonces blanca ¿sí? que tiene un puntillo lo voy a acercar un poquito más para verlo mucho mejor acá está ¿no? sí muy bien aquí está la blanca y que tiene un puntillo ¿no? un punto a su lado entonces lo que quiero que ustedes comprendan es que este punto me quiere decir algo bien no está ahí y si ya se han dado cuenta aquí solamente tengo un silencio de negra en total tendría que tener cuatro tiempos en este compás entonces de los cuales este puntillo está aumentando de tiempo a esta figura por ejemplo la blanca vale dos tiempos solamente la blanca ¿bien? cuando vean ustedes una blanca con un puntillo o cualquier figura con un puntillo me está diciendo que tengo que alargar un poco más el tiempo que dura esta figura ¿sí? entonces en este caso es dos tiempos ¿cuánto más me está alargando el puntillo si este es un tiempo? vamos a poner aquí otro este vale un tiempo ok y en este compás debería haber cuatro pero solamente aquí habría dos y aquí había uno entonces obviamente este me está aumentando el puntillo un tiempo ¿sí? me está aumentando voy a poner un poco más porque no piensen que es un veintiuno entonces dos tres y cuatro tiempos y aquí ya no entra nada más entonces básicamente ¿por qué me está aumentando un medio tiempo o perdón un tiempo porque el puntillo siempre te aumenta ¿no? la mitad del tiempo de la figura que está antes de él en este caso la mitad de la blanca sería un tiempo porque la blanca vale dos tiempos la mitad sería un tiempo ¿no? eso es lo que aumenta el puntillo entonces dos más ese un tiempo son tres tiempos que vale este de acá ¿bien? entonces acá tiene que tener una duración de tres tiempos uno dos tres silencio y pasa al otro básicamente eso es lo que me está diciendo el puntillo con esta figura ¿bien? vamos a poner otro ejemplo por ejemplo en el caso antes de venir al salto en el caso de la negra una negra con un puntillo ¿no? hemos dicho que este se llama silencio de blanca vale dos tiempos voy a intentar copiar esto vale dos tiempos ¿sí? aquí tendría que haber dos tiempos este vale medio tiempo vamos a poner igual control t vamos a ver si puedo poner medio tiempo ¿no? que es una corchea que vale medio tiempo aquí está entonces acá habíamos dicho que si este tenía un puntillo tiene que aumentar de tiempo este puntillo vale medio tiempo porque la negra es un tiempo la mitad de ese un tiempo es medio entonces esta figura una negra con un puntillo va a valer un tiempo vamos a poner control t un tiempo perdón un tiempo y medio entonces uno más perdón uno y medio más medio tiempo son dos tiempos más esos dos tiempos son cuatro tiempos por eso es que está así ¿no? entonces este tiene una duración de un tiempo y medio ¿bien? con esta corchea son dos y con estos dos ya son cuatro tiempos que rellenan este compás básicamente eso es lo que hace el puntillo alarga un cierto tiempo de acuerdo a la figura ¿no? el medio tiempo de la figura que está antes en este caso en el salto ok acá ¿por qué esto vale un tiempo? porque tiene que valer solamente esta figura compuesta un tiempo más este dos y más estos dos son cuatro básicamente porque este ahora vale tres cuartos de tiempo y este es un cuarto que sabemos que la semicorchea vale cuarto tiempo ¿no? entonces acá se aumenta medio tiempo más cuarto tiempo son tres cuartos de tiempo que vale ¿bien? básicamente es eso no hay donde perderse por eso es que todo esto vale un tiempo entonces ya para poder ingresar y para que sepan que inclusive significa este puntillo ahí bueno pues tiene un significado ahora el punto puede estar en otro lado quizás si es que está arriba ya no significa lo mismo solo cuando está a su lado de la figura significa eso ¿bien? bien básicamente hasta ahí creo que ya está claro vamos a ver que otro concepto más quizás nos hemos olvidado ¿bien? bueno hasta ahí creo que está claro antes de entrar a la otra canción a la otra obra vamos a aprender dos figuras más que aparecen si viene una partitura vamos a borrar esto voy a mostrarlo más chiquito ok si le está sirviendo este curso lo único que les pido es que se puedan suscribir que le puedan dejar un like a este curso y bueno pues que esperen y me dejen también ahí en los comentarios que otro curso quisieran así o que le podría continuar a este curso para bueno pues seguir llenando de cursos este canal ¿no? bien básicamente es eso vamos a ir con este otro concepto que se llama ligadura igual tiene que ver con los tiempos estamos hablando ahorita de la parte horizontal de una partitura ¿bien? entonces vamos a ver por ejemplo podría pasarme algo así ustedes podrían ver en una partitura algo así que se yo tal vez esto no es así quizás ahí arriba y esto así bien esto de acá se llama ligadura ¿ok? esto de aquí que ustedes están viendo yo lo voy a hacer un poquito más así ancho para que se pueda notar ¿ok? ligadura así bien esto es básico existen varios tipos de lo que son ligaduras ¿bien? existen ligaduras de lo que sea expresión si no me equivoco ¿sí? y esta es una es una ligadura perdón de duración o de alargación de alargue hay hay varias hay varios nombres que le ponen ¿bien? eso es algo que para mí que es lo de menos saber pero lo que más importa es para qué sirve ¿ok? ¿cómo funciona todo esto? ¿qué me quiere decir esto? ¿no? básicamente es que si este vale dos tiempos ¿sí? yo toco esta nota y ya no tengo que tocar esta nota básicamente lo que tengo que hacer es que vayan juntas y duren lo que tienen que durar por ejemplo esta vale dos y esta vale dos también entonces no tengo que hacer dos y otra vez la misma nota pisar en el caso de una guitarra por ejemplo o tocar ¿no? tengo que hacer que dure uno dos uno dos y recién cambiaría aquí a la nota que estaría aquí por un ejemplo no sé mi por ejemplo ¿no? entonces mi re me quedo en re cuatro tiempos y recién parto a este mi después básicamente es eso ¿ok? no quiero complicarme mucho con lo que son ligaduras por el momento vamos a aprender solamente esta que es una que es una lo que es ligadura de prolongación o de tiempo ¿bien? y quédense con eso ¿no? o sea con que sirve para eso cuando vean esto que están así cuando ya vean varias notas y una ligadura desde aquí hasta aquí entonces es otra cosa significa otra cosa ya veremos un poco más adelante o en otro curso un poco más avanzado bien eso es bueno espero que lo tengan también claro también puede funcionar hacia abajo por ejemplo ahorita está ahí estaría mal eso voy a intentar poner así y voy a intentar sacar esta ligadura y poner ahora hacia otra entonces también funcionaría hacia abajo ¿no? eso es como lo explicas no importa si está hacia arriba hacia abajo es por algo ¿no? no puedo poner ahorita aquí una ligadura aquí arriba tendría que ponerlo siempre aquí en las cabezas ¿no? bien hasta ahí estaría claro eso y bueno ya estamos terminando por lo menos esta parte ¿ok? por último quiero también hablarles de las líneas adicionales voy a borrar esto ¿qué son las líneas adicionales? esto ya tiene que ver ahora con la parte vertical ¿bien? de nuestro pentagrama por ejemplo yo les había hablado desde este Mi habíamos visto Mi, Fa, Sol, La, Si aquí arriba está este Fa pero una vez que yo salgo de este Fa también suena algo ¿no? es un Sol este estaría en el primer espacio adicional está fuera de nuestro pentagrama ya pero está en el espacio que nosotros acá no lo vemos ¿no? no está demarcado pero existe un espacio aquí arriba si yo subo una nota más me tendría que subir a La ¿no? porque estoy en Sol ahorita si subo uno más estoy en La y ahí aparecen las líneas adicionales entonces La sería la lo que es primera línea adicional ¿no? arriba de nuestro pentagrama después vendría Si ese sería el segundo espacio adicional de nuestro pentagrama ¿bien? después vendría Do la segunda línea adicional se ponen estas líneas ¿sí? para cuando necesitamos notas que están afuera de nuestro pentagrama que puede pasar ¿no? entonces básicamente esto también es válido este sería un Do este sería un Re estaría en el tercer espacio adicional primer espacio adicional segundo espacio adicional y tercer espacio adicional ¿no? ese sería un un Mi ¿no? exacto sería un Mi que estaría en la tercera línea adicional ¿sí? el que está arriba por si acaso entonces esto puede ir avanzando muy arriba ¿no? de acuerdo a lo que es cada vez el mismo sonido se vuelve más agudo cumple como que la misma función de un pentagrama esto pasa tanto hacia arriba como también hacia abajo entonces ahí sería en la primera línea ¿no? de nuestro pentagrama entonces acá estamos en el primer espacio adicional pero ya abajo de nuestro pentagrama ¿no? entonces igual a los dos lados pasa las líneas adicionales y nos sirven para eso para poder escribir música dependiendo si nos salimos de nuestro pentagrama en la próxima hora quizás nos salgamos de nuestro pentagrama entonces ya ustedes ya saben cómo funcionan las líneas adicionales ¿sí? bien entonces igual ¿no? espacio línea espacio línea espacio y línea ¿sí? nos ayuda para eso para poder comprenderlo muy bien y hasta acá lo voy a dejar el día de hoy yo estoy grabando esto en varios días en varias semanas en realidad ustedes lo van a ver en un curso completo y junto ¿no? así que bueno pues yo voy a venir después en el próximo digamos capítulo vamos a entrar a la obra 2 ¿sí? ya estamos terminando este curso estamos como que en la mitad después vamos a estudiar algunas obras también vamos a ver algunas partituras y vamos a ir viendo qué otros signos se nos podían aparecer pero hasta aquí hemos aprendido demasiado ¿no? así que bueno pues nos vemos en unos segunditos muy bien volvemos entonces y bueno básicamente como habíamos quedado tenemos que hacer escribir nuestra segunda obra ¿no? mil disculpas si se escuchan autos como que de fondo bocinazos y todo eso vivo en una avenida entonces es muy normal que que haya bocinazos y todo eso ¿no? perdón si les molesta pero bueno vamos a arrancar escribiendo esta segunda obra me ha dado un tiempo para poder buscar he podido encontrar esta partitura que ven acá ¿no? es el lago de los cisnes esto según es música clásica ¿no? de Tchaikovsky espero haberlo dicho bien Tchaikovsky ¿no? y bueno en esta partitura dice si compartes indica la fuente y autor bajo copyright ¿no? entonces es lo que es creative commons la verdad no sé muy bien cómo se tiene que leer esto ¿no? pero si quieren buscar algunas partituras supongo que van a poder encontrar también en este sitio donde dice toca partituras.com por si acaso siempre lo voy a mencionar ¿no? entonces en esta partitura que he encontrado puedo ver algunas cosas por ejemplo estos puntos de acá que no sirven que no está dentro de la partitura solamente es cuestión de que la página seguramente lo han puesto ¿no? por eso están por todo lado entonces seguramente cuando alguien compra una partitura ya la sacan ¿no? entonces como una marca de agua supongo creo yo ¿no? si me estoy equivocando y estos círculos que ven acá tienen algún significado bueno pues déjenlo en los comentarios pero que yo sepa no tienen ningún significado ¿bien? entonces he podido buscar esto porque aquí hay algunas cosas que hemos visto ¿no? que no habíamos visto en nuestra primera obra bueno en esta segunda obra si la vamos a ver entonces lo que vamos a hacer es transcribirla escribirla lo mismo en nuestro programa ahí vamos a ir aprendiendo mucho yo les puedo recomendar que que vayan transcribiendo partituras que encuentren ¿no? en programas para escribir música y bueno escuchar ¿no? ir ir escuchando como como suena y eso ayuda mucho para poder comprender mucho más lo que es lectura musical ¿sí? lógicamente ya sabemos las notas ya sabemos clave de sol todo está acá ¿no? y lo vamos a ir escribiendo entonces voy a ir primero a ponerle el título rápido el lago de los cisnes para poner título en lo que es Sibelius buscamos acá texto y buscamos título ¿no? y vamos a poner el lago de los cisnes vamos a ponerle mayúsculas ¿sí? el lago de los cisnes ¿no? muy bien vamos a empezar estamos en cuatro cuartos nos vamos a fijar también acá está en cuatro cuartos ¿no? estamos con clave de sol partitura y todo esto aquí todavía no encontramos parte A parte B no hay todavía alguna señalización por eso también la podía escoger ¿no? hay varias negras con un puntillo hay también ligaduras lo que hemos visto ¿no? y también hay notas que están fuera de nuestro pentagrama en líneas y espacios adicionales entonces también vamos a ver eso como suena hay también bemoles ¿verdad? hay también sostenidos entonces creo que vamos a poder poner en práctica toda la parte teórica que hemos visto un poquito más antes bien entonces vamos a empezar primero empieza con una blanca voy a escribir un poco lento para que también ustedes si es que están haciendo este curso lo vayan escribiendo ¿sí? empieza con esto con esa blanca en mi ¿no? lo primero que tienen que saber es que las notas ¿dónde están acomodadas? este es un mi es una blanca dura dos tiempos ¿no? vamos a ver también en qué parte va a haber algunas repeticiones y eso es control c control b en realidad esos son dos son cuatro corcheas que están separadas de dos a dos ¿no? serían corros y es una escala la si do re bien vamos ahí la si do re en corcheas entonces vamos a poner desde acá ¿no? la si y después do y y re en nuestro programa lo va a juntar las dos corcheas esto es lo que quería que vean también ¿no? en esta partitura están como que separadas ¿no? corro y corro aquí están juntas simplemente la misma barra está cubriendo a los cuatro eso es nada más ¿no? no es algún ligerito si fuera ligerito tendría que tener dos barras por si acaso eso para que no se confundan aquí está ¿no? aquí están separadas un corro y el otro corro y aquí están juntas nada más eso es lo que quería mostrarles también sigamos escribiendo entonces vamos a ver después viene una negra con un puntillo en mi después corchea en do otra vez negra y corchea en do ¿no? vamos a venir aquí a la negra con puntillo en mi corchea en do una vez más negra con puntillo en mi y corchea en do estamos en el segundo compás ¿bien? sigamos escribiendo luego vamos a ir escuchando como suena todo esto después tenemos nuevamente ¿no? una negra con lo que es puntillo y una corchea en la en este caso ¿sí? vamos escribiendo hasta ahí entonces una negra con un puntillo en mi nuevamente y la corchea esta vez ya no está en do está en la ¿bien? vamos a ver qué más pasa acá tenemos do la fa do entonces está bajando ¿no? do la fa y vuelve a subir a do entonces vaciamos eso y todos son corcheas empezamos con corcheas do la ya hemos quedado fa y nuevamente a do acá lo vuelve a agrupar en uno solo ¿no? mientras que en la partitura no está así ¿verdad? está separado bien vamos con este cuarto compás que ahora sí aquí entra ligado que es una blanca con una corchea en la ligado vamos a ir con eso primero primero es una blanca en la ok y ligado con una corchea aquí pongo una corchea la que le sigue y con la tiene que poner este símbolo de ligadura ok vamos después viene re do y si corcheas re do si empezamos aquí están re do y si y ahora sí lo que tienen que ver siempre una partitura es que está volviendo a repetir por ejemplo este compás es lo mismo que este compás ¿no? este compás va lo mismo que este compás este compás es lo mismo y hasta esta parte es lo mismo entonces lo que puedo hacer es copiar estos cuatro compases y pegarlo ¿no? para avanzar un poquito más rápido en este aspecto para que escribir compás por compás si algunos se van a repetir entonces control c yo voy a venir a este compás control b y listo solamente que aquí era una blanca con un puntillo ahora ¿no? y era una negra después vamos a ver dónde era esa negra en la en el mismo la hasta ahí estamos entonces hasta ahí ¿no? bien hasta ahí hemos hecho los dos primeros sistemas ¿a qué me refiero cuando hablo de lo que son sistemas? es todo esto este es el primer sistema este es el segundo sistema tercer sistema cuarto sistema quinto y sexto sistema son seis sistemas de los cuales ya hemos hecho dos ¿no? vamos a escuchar hasta ahí antes de avanzar con estos dos también que si no me equivoco también son iguales en cierta medida en algunas cosas ¿no? vamos a escuchar hasta ahí ya saben ustedes lo que significa cada una de estas notas figuras ¿no? ligaduras y todo eso que hemos ido viendo puntillos así que vamos a escuchar voy a bajarle un poquito el tiempo muy bien es como un ejemplo yo la verdad este tema no lo he escuchado muy bien no sé si está correcto o está incorrecto bien pero o sea lo que más que todo estamos queriendo aprender acá después esto lo pueden llevar a otras canciones es un ejemplo solamente pero es como se va escribiendo música una vez más muy bien básicamente es eso ¿no? sigamos escribiéndolo bien hasta aquí hemos quedado empezamos entonces con pura negras acá si se dan cuenta si, do, re y después corcheas mi y fa es una escala pero los últimos son corcheas desde si, do, re mi, fa y lo vamos a escribir ahora ¿no? primero empezaba con si do re y después mi y fa eran en corcheas mi y fa ¿no? bien entonces aquí ya lo tengo vamos a ir viendo esto sol con puntillo y fa en corchea un sol con puntillo y el fa en corchea acá ¿no? sigamos empieza una negra mi y después fa sol con corcheas negra aquí mi esa negra no era corchea mi y ahora sí corcheas fa sol muy bien mi fa sol estábamos en acá ¿no? vamos a hacer la nuevamente si se dan cuenta este compás con este compás son prácticamente iguales en la parte rítmica ¿bien? solamente que sí como que las notas están uno más arriba entonces para no hacernos tanto lío lo que yo generalmente hago ¿no? es copiar este control c y venirme acá control b y subir todo la se van a dar cuenta que ahora está igual solo que todas las notas se han subido una nota ¿no? entonces acá la sol fa sol la si sol la por ejemplo ¿no? entonces acá está lo mismo la sol fa sol la lo mismo ¿ok? bien entonces estamos acá ¿no? negra con puntillo en si esto está en el segundo espacio adicional hacia arriba entonces negra con puntillo en si ahí ¿no? y después bueno venía una corchea en la eso más haremos es bueno que vayan trabajando así poco a poco paciencia ¿no? y vamos aprendiendo eso de las figuras notas y todo eso la clave es como si estuviéramos haciendo una copia de un dibujo ahorita ¿no? bien la y después vienen cuatro corchas que aquí si ya están juntas ¿no? que es mi do si y la mi do si la vamos con pura corchés ya está y hasta ahí he terminado con el tercer sistema y vamos a ver creo que si se copia lo mismo y lo mismo ¿no? si do re mi fa lo mismo aquí sol aquí igual lo mismo lo mismo estos tres compases son iguales a estos tres este el último varía entonces voy a copiar desde las negras acá ¿dónde están las negras? esta uno dos perdón esta de acá hasta aquí control c control v y el último compás antes de hacer escuchar que era este ¿no? y aquí si tenemos un bemol que es una es una alteración accidental si bemol con puntillo negra con puntillo primero figura y con bemol ¿no? entonces si bemol acá bien vamos a ver que más viene si bemol después viene una corchés en fa una corchés en fa vamos a seguir copiando viene una negra en re y después corro entre fa y si ¿no? igual sería bemol porque está dentro de ese compás este bemol con este bemol entonces la negra en re fa y si primero es una negra en re y después corro en fa y si y obviamente va a seguir siendo el si bemol si se dan cuenta este es si bemol entonces está igual va a ser si bemol si yo quisiera volverlo un si normal un si natural tendría que ponerle b cuadro para destrozar esta alteración esta alteración de acá y que aquí sea normal pero en este caso la obra requiere que también sea un si bemol bien básicamente ya estaríamos hasta ahí vamos a escuchar ¿no? porque hemos hecho hasta aquí hasta acá faltarían los dos últimos sistemas hay que copiarlos y escuchar toda la obra ¿no? ah ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, muy bien. No se escucha. Bien. Vamos a copiar entonces lo mismo. Por si acaso me voy a fijar que esto no se parezca a ninguno. Eso tampoco. Y bueno, ya ni modo. Vamos. Primero entonces aquí. ¿No? Está fácil. Porque aquí vuelve a un sí. ¿No? No me muestra aquí B4 pero como que se supone porque ya está fuera de este compás. Entonces volvemos a este sí natural. Y es sí en negra con puntillo. ¿No? Y después viene un fa sostenido que también es una nota accidental. Entonces, sí y fa sostenido. Vamos. Entonces vamos a poner más compases. Ya muy bien. Negra con puntillo. Sí. Acá. Sí. Y corchea con fa sostenido. Ahí. ¿No? Si se dan cuenta pasa eso ahí. Si, fa sostenido. Otra vez sí. Pero esta vez mi. ¿No? Entonces vamos a poner otra vez. Sí. Y esta vez con mi. Ese sería el primer compás del quinto sistema. ¿No? Aquí está. Este sería el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto sistema. Este hemos hecho compás 17. Aquí están los números. ¿No? Entonces mi con blanca, la, si, do, re. ¿Esto a qué se parece? A este primer compás. Eso es lo que tenemos que ver. Y ahora si se dan cuenta este primer compás es igual a este. Este es igual a este. Este también. Este ya cambia. ¿No? Un poquito. Tiene algunos cambios. Pero es una nota. Entonces este también sería igual a este. Hasta ahí llegaremos. ¿No? Los tres primeros compases se van a copiar hasta aquí. Y aquí hago un cambio. Que pone algún sostenido que aquí arriba no está. Entonces vamos a ver. Los primeros tres compases de nuestra obra. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Control-C. Los digo acá. Control-V. Este último compás es el que tengo que revisar. ¿No? Que está aquí. Era Mi y La. Hasta ahí vamos a ver si está todo bien. Mi y La. Y corcheas en este caso era Do, La, Fa y Do. Vamos a ver cómo están acá en la partitura. En la que está Do, Sol sostenido, Fa y Do. Entonces ese La cambia a Sol sostenido. Este La. ¿No? Cambia a Sol y le vamos a poner sostenido. Súper. Eso es. La, Do, Sol sostenido. La, Do, Sol sostenido. ¿No? Es igual que acá. Acá están. La, Do, Sol sostenido. Fa y. Después viene a Do. Lo mismo. Acá, ¿no? Fa y Do. Muy bien. Me faltaría el último sistema. Que igual lo voy a ver. Por ejemplo, este es La. Re, Do, Si. Lo mismo acá. La. Pero aquí es Si, Do y Re. Entonces simplemente tomo este y voy a hacer algunos cambios. Nada más. Tomo el cuarto. Que es este. Control C. Lo traigo aquí. Control V. Voy a aumentar algunos. Voy a aumentar algunos compases ahora. Ya muy bien. Lo mismo era. Pero en vez de ser Si, Do. Perdón. Re, Do y Si. Aquí vamos a verlo mejor. En vez de ser Re, Do y Si. En este caso es Si, Do y Re. Al revés, ¿no? Si, Do, Re. Entonces lo cambio eso. Si, Do y Re. Bien, llego aquí abajo y ya estoy. Este se parece a algo. Ahí, este es igual a este, ¿no? Si, Do, Re. Aquí es igual a este, tan. Este va a ser igual a este. Igual tiene un Sol sostenido. Ya muy bien. Mi y Do, ¿no? Voy a buscar esos dos. Acá están. Mi y Do y este. Inclusive hasta aquí. Esos son los últimos tres compases. Y ahorita vamos a ver qué cambios hay. Aquí hay un cambio. Es bueno que vayan viendo así, que vayan trabajando, ¿no? Entre algunos compases y vayan moviendo algunas cositas solamente. Este era Mi y La. Acá tengo igual. Mi y La. Do, La, Fa y Do. En este caso es Do, Sol sostenido lo mismo, Fa y Do. Entonces ese La tengo que volverlo a Sol sostenido. ¿No? A ver, vamos a ver. Perdón, me estoy equivocando. Es el La. Teníamos que cambiar el Fa. Lo estoy cambiando. Este Fa no vuelve. Este es el que teníamos que volver a Sol sostenido. Do, La. Ahora sí termina en La. Do y La. Ya está. Este lo ha vuelto un silencio de negra. Y listo. Ahora sí. Esta es nuestra partitura que hemos sacado de una página de Internet. Y bueno, aquí ya está transcrita. ¿Sí? Algunas cosas varían, como les había dicho, solamente, pero por la forma de poner corcheas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí son cuatro corcheas. Aquí lo separa en dos. En esta partitura le pone, qué sé yo, así. Corro, corro. Aquí en este caso, ¿no? Corro, corro. Corro. Pero en este programa lo va a unir. Corro, corro. Directamente. ¿No? Muy bien. Vamos a escuchar y con eso acabaríamos con nuestra segunda obra, ¿no? Un, dos. Y la ligadura que no se toca, ¿no? Que nada más queda. Corro. Este tiene una duración más que un tiempo, ¿no? Dura un y medio. Dos, tres, corro. Un, dos, tres, ahí. Bemol. Esto suena medio raro. Supongo que la obra es así, pero está así escrito, ¿no? Igual hay un error. Yo lo escucho así, no sé. Quizás sea así. ¿No? Ese sol sostenido que no sé. La verdad, a mí no me cuadra. Bien. Supongo que es así la obra escrita. O se habrán equivocado también los que han transcrito esa partitura, ¿no? Pero eso no es lo que nos importa en este momento, ¿no? Estamos haciendo composición. No estamos haciendo que la obra sea nuestra y que, bueno, estamos haciendo arreglos. Simplemente lo que quiero hacer con esto, ¿no? Es que ustedes se den cuenta qué significa este bemol y este sostenido. Nada más, ¿no? Que si no lo sé usar, si lo pongo donde sea, si aparece donde sea, suena mal. Quizás como ahora lo hemos escuchado, ¿no? Y, bueno, básicamente es eso. Es para poner como que en práctica todo lo que hemos hablado acerca de lo que eran ligaduras, acerca de las notas musicales, ¿no? Hemos visto la forma horizontal, vertical. Y, bueno, pues significa así los tiempos, figuras, puntillos, ¿no? Todos los que hemos, silencios, todo eso está plasmado acá, ¿no? Ya de que suene bien o suene bien, bueno, pues ahí se dan cuenta que no todo lo que está en internet, quizás, no todas las partituras son correctas. Puede haber errores, puede haber cosas, pero escuchando o tocando algún instrumento, quizás, no solamente con la compu, digamos, vamos a poder darnos cuenta de cómo suena, ¿no? Si no, también con un instrumento podríamos sacar y tal vez sí tiene errores. Yo noto que tiene errores, quizás estoy mal, ¿no? Eso habría que verlo. Pero yo escucho y no me parece bien, ¿no? Que está este peón sostenido, es medio raro. Es muy raro que parezca ahí. Pero, bueno, pasa. Bien, básicamente ya estamos acabando, bueno, ya estamos en parte de acá. Vamos a hacer algunas obras también, ¿no? Solamente que ya no las vamos a escribir, quizás, así. Esto era como para entender mucho más. Y ahora vamos a ver qué más tenemos que hacer para que esto ya terminemos con esta parte y vayamos a otro nivel donde ya se pueda hablar de otras figuras que van a aparecer en una partitura, ¿no? Notas dobles, por ejemplo, ¿no? Que van a sonar a un mismo tiempo. Bueno, voy a borrar todo esto. Bien. No de los cisnes. Y ya para explicar algunos otros puntos más, algunos otros conceptos antes de estudiar algunas obras ya mucho más quizás elaboradas con muchas más cosas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son armaduras, ¿bien? Que eso sí nos va a salir en muchas otras partituras. Y es algunos signos, voy a ver si es que puedo poner acá. Por ejemplo, algo así. No sé. No es un ejemplo. Esto. ¿No? Básicamente esto nos suele salir en aquí. Vamos a ponerlo, control C. Vamos a ver si podemos poner acá desde el principio. Muy bien. Básicamente ahí. ¿No? 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 No puedo recorrer. Bien. Este cuatro cuartos lo vamos a hacer por el rato. Esto. De acá, ¿no? Que son armaduras. Que bueno, lo que me están diciendo en realidad son ciertos tonos. Bien. Ahí en música tenemos lo que son tonalidades. Por ejemplo, un do mayor es un tono. También si lo vemos no como acorde, sino como un tono. Bien. Ya les iré explicando esto en otro curso que haga de lo que es armonía. Supongo que es el próximo curso que se viene. Entonces, pero bueno, la lógica de esto, básicamente lo que me está diciendo, es que no siempre tiene que estar en todo lado. Por ejemplo, estas dos de acá, si quieren, pueden estar ahí. Si no, no, basta que esté a un principio. Esta parte se llama armadura. ¿No? Y tiene cuatro sostenidos. Lo que me está diciendo acá es que esta canción, esta obra, está en el tono de mi mayor. Por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, si hay tres armaduras, será otro tono. Si hay dos armaduras, o dos, perdón, los que son sostenidos en este caso, bueno, pues estará en otro tono. Básicamente es eso lo que vamos a ver ahora. Vamos a estudiar un poquito más allá a lo que es detalle. Para que se pueda comprender también, ¿no? Ya no puedo recorrer esto. Vamos a ver, vamos a intentarnos hacia atrás. Donde no había armaduras. Bien, ahí. Cuando en nuestra partitura no tenemos armaduras, como era el caso de nuestra canción de acá, siempre está en do mayor o en su relativa menor, que es la menor también. Vamos a ver estas relativas igual en otro curso. Bien. Pero, para lectura musical, lo que quiero que se den cuenta es que les voy a enseñar un pequeño truco también de cómo pueden ubicar en qué tono está esto. ¿Sí? Primero vamos a ver acá. Habíamos visto que era esto. ¿No? Primero aparece uno que es sol mayor. Vamos a poner ok. Y lo vamos a poner acá. Cuando estamos en sol mayor, nuestra armadura solamente tiene un sostenido, que es en fa. Eso quiere decir que todos los fa que aparezcan en nuestra partitura van a ser sostenidos. Ya sea que esté aquí arriba, o el fa que esté aquí abajo, o el fa que esté en la siguiente línea adicional, ¿no? Saliendo de nuestro pentagrama hacia arriba, o el fa que esté en la siguiente línea o espacio adicional que esté hacia abajo. O sea, básicamente es eso. ¿No? Todos los fa van a ser sostenidos. A menos que un fa que esté en nuestra partitura tenga un b cuadro. Ese fa va a ser natural. En este caso ya no tengo que poner, por ejemplo, si aquí a mí me tocaría poner un fa sostenido, yo solamente tengo que poner fa. Porque me doy cuenta que ya va a ser sostenido. Y si yo solamente quisiera que este fa sea un fa natural, como les había dicho, bueno, pues tiene que tener b cuadro. Ahora sí es un fa natural. Bien. Si no tiene b cuadro, se sobreentiende que es un fa sostenido porque estamos en el tono de sol mayor o mi menor con un sostenido. Bien. Eso pasa en el caso de fa. ¿No? En el caso de este sería el tono de sol mayor o mi menor. Bien. Y así pueden aparecer varias. Entonces, ¿qué es ese truco que yo quería darles? ¿Cómo sé en qué tono estoy si tengo este fa? Bueno, pues básicamente, si yo pongo una nota acá en la misma línea, es fa. ¿No? Este es un fa sostenido en este caso. Perdón. Eso, ¿no? Cambia. Bien. Este es un fa sostenido. La siguiente nota que yo suba, ya sea al siguiente espacio, ¿no? Va a ser el tono mayor. En este caso, sol mayor. Bien. Porque solamente hay fa sostenido. En el caso de que hubiera un sol sostenido también acá, como armadura, bueno, pues... Y la siguiente nota es sol. Entonces, estaríamos en el tono de sol sostenido mayor. Espero que me entiendan. Si no, también lo vamos a ver en próximos temas. Pero básicamente es eso. Eso se le llama armadura. Lo que me está definiendo una armadura, básicamente, es el tono en el que vamos a trabajar esta canción. Existen muchos tonos. Bien. Este sería el tono de sol mayor. Si no tengo armadura, estamos en el tono de do mayor. No. Hablando de tonos mayores. En este caso. Voy a ver otro tono. Por ejemplo, ya aquí con dos armaduras, ¿no? O perdón, con dos sostenidos en nuestra armadura. Ahora, tendríamos en fa sostenido y en do sostenido. Entonces, lo que me está diciendo acá, básicamente, es que todo lo que esté en fa y en do va a ser sostenido. Todas las notas que estén ahí, ¿no? Todos los do van a ser sostenidos y todos los fa también van a ser sostenidos. ¿Sí? Eso es, básicamente, lo que quería mostrarles. Hay algunas armaduras muy, pero muy difíciles de poder tocar. Por ejemplo, qué sé yo, esta. Ok. Voy a ponerlo acá. Aquí estaríamos en lo que es fa sostenido mayor. ¿Por qué? La última armadura está en mi, ¿no? En mi sostenido. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo la nota ahí y subo uno, esa sería la nota mayor en el tono. Por ejemplo, acá estoy, tendría que estar en fa mayor, pero tengo un sostenido en fa. Entonces, estoy en fa sostenido mayor en este tono. Así me doy cuenta en qué tono estoy. Después busco una relativa menor si es que quiero ir a un tono menor también, ¿no? Bien, básicamente es eso lo que podría parecer. Hay bastantes. Y no solamente con sostenidos, sino también con bemoles. Bien, por ejemplo, acá. Acá está, en nuestro programa nos indica todo lo que son con sostenidos. Y aquí también aparecen todo lo que es con bemoles, ¿no? Por ejemplo, yo voy a usar el la bemol mayor. Y aquí cambia. Aquí no es la misma regla para buscar el tono. No es otra forma de buscarlo. Entonces, acá estoy en la. Ahora, entonces, básicamente, ustedes guíense con los bemoles. Es mucho mejor también que se lo aprendan como que de memoria, ¿no? Con un bemol, ¿qué es? Con dos bemoles, ¿qué es? Con tres bemoles, ¿qué es? Con cuatro y así. Para que no se vayan confundiendo. Suelen confundirse mucho más si usamos la autotécnica, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Apréndanse los nombres. Aquí está. Voy a dejar un rato para que les saque una foto, ¿no? O una captura. Aquí está. Bien. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más ocho, son casi dieciséis, ¿no? Que en realidad estos son tonos también menores. Esto básicamente es lo mismo. Son quince tonalidades, ¿ya? Vamos a ver en el círculo de quintas. Vamos a estudiar todo eso también. Bien. Básicamente es eso. Vamos a ponerle OK. Vamos a borrar unas cosas. No quiere desaparecer esto, pero bueno. Ya, bueno, ahora sí. Súper. Espero que hasta aquí esté claro. Muy bien. Vamos a ir con otro concepto que se llama anacruza. Ahora, suele aparecer mucho. Y antes de entrar a esto, quiero hablarles un poco de tiempos fuertes y tiempos débiles. Bien. Por ejemplo, vamos a usarlo aquí, en este compás. Voy a usar cuatro negras para poder explicar esto de los tiempos fuertes y tiempos débiles. Bien. En este compás hay cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. No todos son iguales o cumplen una misma función. Básicamente, cuando hablamos de tiempos fuertes, en cuatro cuartos estoy hablando, por ejemplo, de este primer golpe. Es el tiempo fuerte donde siempre va a poder ingresar. Y es también donde nos damos cuenta donde ingresa una canción. Generalmente, a veces ingresa en el tiempo fuerte y a veces ingresa en tiempo débil. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, voy a anotar acá los números. Este sería el primer golpe. Bien. Este sería el segundo golpe. Este sería el tercer golpe. Y este sería el cuarto golpe. ¿Ok? En este caso, el primero es el tiempo fuerte. Voy a poner control texto y vamos a poner tiempo fuerte. Así. Sí. Lo voy a poner encima. Es el tiempo fuerte. El primero. ¿Sí? Ahí me han enseñado, no sé, quizás estoy equivocado, pero cumple la misma idea en realidad, que en cuatro cuartos existe también el tiempo semifuerte. ¿No? Entonces, ¿qué sería el caso del tres? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tiempo. Vamos a poner así. C, F, semifuerte. ¿No? Y el dos y el cuatro son tiempos débiles. Porque no es el lugar donde llega, ¿no? Todo el peso de una canción. Espero que me estén, digamos, comprendiendo. ¿No? Entonces, vamos a poner acá control texto. Y yo voy a poner acá, por ejemplo, tiempo débil. ¿No? Entonces, tenemos tiempos fuertes y tenemos tiempos débiles. El uno sería el tiempo fuerte de un compás. El tiempo tres sería el tiempo semifuerte. ¿No? Y el dos y el cuatro serían los tiempos débiles. Esto va porque se marca, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esto pasa en cuatro cuartos. Entonces, hay algunas obras que empiezan en tiempo débil. ¿Sí? Porque el primer golpe, el tiempo, el peso de esa melodía va a ingresar recién acá. Entonces, a eso le vamos a llamar anacruza. Cuando ya vayamos viendo algunos ingresos para canciones. ¿No? Para obras. Eso pasa entonces en cuatro cuartos. Vamos a ver qué pasa en tres cuartos. ¿Cuántos tiempos débiles existen? Porque no es así siempre. Esto pasa en cuatro cuartos. ¿Bien? En tres cuartos, vamos a ver. Vamos a poner el tiempo. Tres cuartos. Ok. Y lo vamos a poner acá. ¿No? En tres cuartos, básicamente, me van a permitir que en cada compás ingrese tres negras. ¿No? Uno. Dos. Y tres. Súper. El tiempo fuerte en tres cuartos es el primero. Siempre es el primero, ¿no? Va a ser el primero y los tiempos débiles van a ser el dos y el tres. Así de simple. Aquí no conocemos el tiempo semifuerte. ¿Sí? Tiempo débil. Tiempo fuerte, tiempo débil, tiempo débil, tiempo débil, básicamente, para que se den cuenta. Entonces, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora, no quiere decir que yo tengo que tocar más fuerte o cantar más fuerte en este tiempo. Solamente es un concepto para saber dónde está el peso de la melodía. ¿Ok? Porque la melodía tiene que ser... Ingresa en un tiempo fuerte en algún momento. Entonces, es lo que quiero que comprendan con esto. ¿No? Y en dos cuartos, creo que está más que obvio, pero igual lo vamos a poner. Vamos a poner tiempo y vamos a ver. Estamos haciendo ahorita compases simples. ¿Sí? Por el momento. Dos cuartos. Entonces, control. Vamos a copiar esto. Luego vamos a poner dos negras, ¿no? Que es lo que corresponde. Uno y dos. Entonces, el tiempo fuerte, obviamente, en este caso, está en la primera y el tiempo débil en la segunda. ¿Viste? ¿Ok? Entonces, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Es mucho más fuerte siempre este tiempo, ¿no? Que cae a melodía, por si acaso. No me estoy refiriendo a la fuerza que vamos a tocar en esta obra, ¿no? Esto es algo que tienen que comprender. En cuatro cuartos, ¿no? Tiempo fuerte, tiempo débil, tiempo semifuerte, ¿no? Y tiempo débil, nuevamente. Entonces, en tres cuartos tiempo fuerte, tiempo débil, tiempo débil. Y en dos cuartos tiempo fuerte y tiempo débil. Bien. Esto para explicar lo que es Anacruza también. Y bueno, pues vamos a ver. Espero que ya lo tengan claro todo eso. Voy a borrarlo. Este de aquí quiero borrar. Bien. Por ejemplo, voy a hacer una... No sé si es que se podría decir que vamos a hacer una canción. Una pequeña melodía. ¿Sí? Bien. Yo la verdad no sé. Vamos a escribir cualquier cosa. Digamos que es una melodía. ¿Sí? Bien. Esto todavía no es Anacruza. ¿Sí? Solamente es un ingreso a una canción. Generalmente hay varios silencios acá. ¿Sí? Y yo voy a entrar en un contratiempo. Ni siquiera se llama contratiempo. Simplemente voy a ingresar en tiempo débil. ¿No? Porque estamos hablando de que este en cuatro cuartos era uno, dos. Hasta acá el tercer. Y este es el cuarto tiempo. Estoy ingresando en tiempo débil a esta melodía. Vamos a ver cómo se escucha. ¿No? Un, dos, tres. Acá ingresaría recién el tiempo fuerte. Acá realmente tendría fuerza nuestra melodía. Voy a darle una blanca para que se pueda escuchar mejor. Una vez más. Hay varios ingresos así que hay que también saber si es que uno está escuchando la canción. Saber en qué tiempo está ingresando. A veces ingresa en tiempo fuerte. A veces ingresa en tiempo débil. Muy bien. Lo que es Anacruza en realidad. No sé si lo puedo hacer acá. Vamos a ver. Voy a decir sí. Muy bien. En este caso. En este primer compás. Ustedes van a poder encontrar en algunas partituras. Que estamos en cuatro cuartos. Pero solo hace un tiempo. Y ya coloca una barra de compás. ¿No? Y acá ustedes dirán. Bueno, pero deberían entrar cuatro tiempos antes. Lo que pasa. Es que generalmente. Cuando acaba una cierta parte. Por ejemplo. Si son todos estos compases. Digamos. Esta parte que vamos a hacer. ¿No? Pasa que esto se tiene que completar con este último compás. Y más si voy a repetir. ¿No? Voy a poner acá por ejemplo una barra para repetir. Vamos a poner. Muy bien. Esos dos puntitos que aparecen en esta barra. Quiere decir repetir. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿No? Entonces. Acá. Yo debería tener. Solamente tres tiempos. Para que funcione como anacruza. Es lo que tienen que ver. Cuando vean que aquí. Dice cuatro cuartos. Pero solamente en el primer compás. Aparece. Una negra. Digamos. ¿No? O una equivalencia. A negra. En este caso son dos corcheas. ¿No? Faltaría tres tiempos. Pero ya se cierra el compás. Esos tres tiempos deberían estar acá. ¿No? Debería ser así. Entonces. A esto se lo llama anacruza. ¿Bien? No existe aquí. Aquí empiezan ustedes en el cuarto tiempo. Un. Dos. Tres. Tararán. ¿No? Pero. Una vez llegando acá. Acá es donde se va a completar. Uno. Dos. Tres. Y con esto. Como se va a repetir desde aquí. Cuatro. Es ahí donde se completa todo el compás. En realidad. ¿No? Un tiempo acá. Un tiempo acá. Y tres tiempos aquí. A eso se lo llama anacruza. Por si acaso. Para que lo vean. En alguna partitura que aparezca más adelante. Que estudiemos también. Bien. Y creo que hasta ahí voy a hacerlo el día de hoy. Porque. Si voy a también revisar algunas otras cosas. Para que este curso todavía tenga mucho material más. Bien. Si les ha gustado hasta aquí. Déjenme un like. Y bueno. Pues solamente se les pide que si no se han suscrito aún. Se puedan suscribir para recibir las próximas clases. ¿Sí? Los próximos talleres. Y nada. Nos vemos en unos cuantos segunditos. Bien. Continuamos con el curso. Y bueno. Básicamente. Lo que vamos a hacer. Bueno. Me he cambiado de lado. Porque creo que así se va a ver mucho mejor. Bien. Antes de poder seguir. Bueno. Voy a borrar esto. Creo que hasta aquí ya llevamos. Un. Muy buen trecho ya. De este curso. ¿No? Hoy lo vamos a acabar. ¿No? Bueno. En esta parte lo vamos a acabar. Así que. Lo que vamos a hacer. Y lo que faltaría. Simplemente. Es explicar. Algunas figuras más. Que quizás. No han. No han entrado. Ni en la obra 1. Ni en la obra 2. Vamos a estudiar. Simplemente partituras. Entonces. Yo acá tengo. Algunas obras. Por ejemplo. Vamos a ir con esta. Primera. Que es el Cóndor Pasa. Bien. Y bueno. Pues ahí pueden ver. Es un arreglo de Peter Edvinson. Supongo que se escribe así. O se lee así. Perdón. Es una partitura para piano. Bien. Y. Esto. Antes de poder continuar. Tiene que darse cuenta. ¿No? Hay algunas partituras que son para piano. Hay otras partituras que son para guitarra. Otras partituras que son para charango. Otras partituras que van a ser para violín. Y así para distintos instrumentos. Entonces. A lo que quiero llegar. Básicamente. Es que cada. Como se podría decir. Que cada. Digamos. Instrumento. Tiene cierta peculiaridad. ¿No? En lo que escriben. Por ejemplo. En piano. Obviamente. Están viendo acá. Una partitura en clave de sol. Y una partitura en clave de fa. ¿No? Clave de sol. Va a ser para la mano derecha. Y clave de fa. Va a ser para la mano izquierda. Espero no estar equivocándome. No soy pianista. Pero. Que yo sepa. Es así. ¿No? Básicamente. Lo que ustedes están viendo. ¿No? Es una. Una sola partitura. Se podría decir así. ¿No? O un solo sistema. Mejor dicho. En un lado tenemos clave de sol. Y en el otro clave de fa. Los dos tienen que tocarse al mismo tiempo. Entonces. Básicamente. Lo que ustedes tienen que mirar. Es que esto lo voy a hacer con la mano derecha. Todo lo que está en clave de sol. ¿No? Voy a hacer con la mano derecha. Y al mismo tiempo. Voy a tocar en clave de fa. Es algo que suele salir en algunas partituras. Y muchos alumnos me han ido preguntando. De qué es lo que significa. Y cómo se toca. ¿No? Algunos pensaban que por ejemplo. Este primer sistema. Y después saltaba a un clave de fa. Y ahí está todo mal. ¿No? No tiene ningún sentido. Entonces. Básicamente es eso. Entonces. Todo se toca. Primer sistema. Se tocan juntos. Segundo sistema. Y así. ¿No? Básicamente es lo que quiero que me puedan comprender. Nada más. En esta partitura. Después. Bueno. Es lo más lógico que hemos visto. Hemos visto las claves. Acá. Estamos viendo. Una armadura. ¿No? Es un dios bemol en sí. Eso quiere decir que estamos en re menor. O estamos en fa mayor. ¿No? En el próximo curso. Seguramente si es que hacemos un curso de lo que es armonía. Bueno. Yo voy a explicar un poquito más de qué se refieren. Lo que son tonalidades también. Bien. Pero con que sepan eso. Ahorita va a estar bien. ¿Sí? Estamos en cuatro cuartos. Y estamos entrando en anacruza. ¿Por qué? Porque el primer compás. Bien. Solamente tiene un tiempo. Que es una negra. Pero si se fijan acá. Tengo una blanca con un puntillo. Que solamente son tres tiempos. ¿No? Y se cierra compás. Entonces. Básicamente. Lo que me está diciendo es que. Se tendría que completar. Como habíamos quedado. ¿No? Entonces. Básicamente es así como en esta partitura está. No sé si está bien escrita. Yo no lo hubiera escrito así. Pero es una partitura que podía encontrar. En lo que es el internet. Y bueno. Pues estamos estudiándola un poquito. ¿No? Después. ¿Qué es algo que tampoco habíamos visto? Que son estos símbolos de acá. ¿No? D con M lo que es minúscula. ¿No? F. Acá hay una C con 7. Bueno. Estos son acordes. Nada más. Igual. Lo vamos a estudiar en otro curso. Este acorde por ejemplo sería el de Re menor. Este sería un Fa mayor. Este sería un Do 7. ¿No? Este sería otra vez Fa mayor. Gloria. Si me está diciendo con qué acordes debo acompañar esta melodía. Es eso. ¿No? Después. ¿Qué más podemos encontrar? Que no habíamos visto. Por ejemplo. En este compás. ¿No? Yo puedo ver. Que tenemos. Corro. Corro. Pegado hasta ahí. Después corro. Corro. Y aquí. Aquí tengo una blanca. ¿No? Esta complica hacia abajo. Lo que me dicen algunos. Que es complica hacia abajo. Es que en. En este sistema. Bien. En clave de. De sol. Hay dos voces. ¿Sí? Es muy básico. Este. Tendría que. Digamos. Tocar acá. Tendría que haber algo más. Si no. Tendría que haber un silencio. Supongo que. Eso falta en esta partitura. ¿No? Que me puede indicar. Y simplemente. Lo que tengo que hacer acá. Es tocar las dos notas. Al mismo tiempo. ¿No? Este re. Y este fa. Tienen que tocarse. Al mismo tiempo. Pero este fa. Se va a cortar. ¿No? Porque después. Tiene que venir un mi. Mientras este re. Tiene que seguir sonando. Por dos tiempos. Es lo que dice. En esta partitura. Bien. Entonces. Es igual. ¿No? Acá hay dos voces. Que están. Que son una blanca. Con lo que es un puntillo. Acá. Está negra. Ya con esta blanca. Se podría representar. Que está cumpliendo. Con los cuatro tiempos. Y esto también. Está cumpliendo. Con los cuatro tiempos. De acá arriba. Este mi. Tiene que sonar. Un tiempo. Pero. Este re. Y este do. Tendrán que sonar. A medio tiempo. Con corchea. ¿No? Como. Como está diciéndome acá. Básicamente. Aquí. Aquí tenemos silencios. Acá tenemos sostenidos. Como habíamos visto. En este do. Tenemos líneas adicionales. Hacia abajo. En este caso. Ahora. ¿No? Y bueno. Tenemos también. Voy a intentar acercar. Un poquito más. En este caso. Por ejemplo. Yo tengo. Dos notas. Que se van a tocar. Al mismo tiempo. Y aquí también. Y aquí también. Bien. Entonces. Es una melodía. A dos voces. Bien. Entonces. Tengo que tocar. Si y re. Al mismo tiempo. Después tengo que tocar. La y do. Sostenido. Al mismo tiempo. Nuevamente. Si y re. Después nuevamente. La y do. Sostenido. Porque este. Sostenido. Va a durar. Hasta que acabe. Este compás. Bien. Y básicamente. Se toca. Las dos notas. Al mismo tiempo. ¿No? En un piano. Tendríamos que tocar. Pues dos teclas. Al mismo tiempo. ¿Sí? En una guitarra. Tendríamos que tocar. Dos cuerdas. Al mismo tiempo. Pisando. Las notas. Que me dice acá. Bien. Es eso. Lo que más o menos. Quería ver. Con esta partitura. Quería que lo. Vayan estudiando. Un poquito. ¿Sí? No lo vamos a escribir. Para escuchar. Como suena. La idea es. Saber. Que es lo que representa. Cada una de estas cuestiones. ¿No? Entonces. Clave de fa. Como vemos acá. ¿No? Le da también. Esto antes de. Pasar a la próxima obra. Clave de fa. Acá tenemos. Al si bemol. ¿No? Entonces. Si en clave de sol. Estaba en la tercera línea. En clave de fa. Si. Va a estar. En la segunda línea. ¿Ok? Es así como se lo lee. ¿No? Porque la clave de fa. Empieza de la cuarta línea. Entonces. La cuarta línea. Siempre va a ser fa. ¿Ok? Por eso cambian también. Están haciendo dos voces. La clave de fa. Es un poco más sencilla. Si lo ven. Es blanca. 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 Diferentes notas. Bien. Y eso le da. Supongo. Cierta armonía. También. A esta canción. Bien. Condor pasa. Hasta ahí sería. Ok. Vamos a intentar pasar. A otra canción. A otra obra. Este tema se llama. Alma. Corazón. Y vida. ¿No? Es de Adrián Flores Albán. Espero que sea así. Y. Digamos. Arreglos. Esta solamente es una. Una parte. No es todo el. Todo el tema. Es de José Coronado. Guamán. Bien. Super. Entonces. Acá pueden encontrar. Inclusive. Un correo de él. Es una obra que lo ha escrito. Y a lo que quería llegar en esto. En realidad. Son estos símbolos. Que salen acá. Uno. Dos. Barras. ¿No? Dobles. Con puntos. Que se van a repetir. Y como debería ser todo esto. Al igual. Que nuestra primera partitura. ¿No? Estamos. Con dos voces. ¿Sí? En este caso. Inclusive. Con tres. Pero yo pienso que. Esta primera. O esta última. Mejor dicho. Solo es una referencia. Para guitarra. ¿No? Es una tablatura. Que luego lo vamos a hablar también. Y como funciona. Entonces. Voy a acercarme un poquito. No mucho. Ahí. Estamos en tres cuartos. Ya sabemos. Qué es lo que significa. Estamos en clave de sol. Ambas voces están en clave de sol. Porque es para guitarra. ¿Ok? Tenemos acá líneas adicionales. Tendrán que ver. Qué nota es esta. Qué nota es esta. Qué nota es esta. En este caso. Siempre después. ¿No? O antes. De la tercera línea. En este caso. Sería. En el primer. Segundo. Tercer. Cuarto espacio adicional. Tendrán hacia abajo. Es mi. Bien. Para que se den cuenta. Mi. Después tendría que venir. Fa sostenido. Y después tendría que venir. Sol sostenido. Bien. Eso para una referencia. Nada más. Está entrando en tiempo débil. Porque el tiempo fuerte. Es un silencio de corchea. Que me está mostrando acá. Entonces. Como están viendo. Todo. Significa algo. ¿No? Acá. Lo que representa. ¿No? Es lo que estábamos hablando. Mucho más antes. Es que en esta partitura. Solo en esta de acá. ¿No? En donde dice armonía. Bien. Tengo dos voces. ¿No? El bajo. Que es esto. Es una blanca. Bien. Con dos corcheas. Y están ligadas. La blanca. Con la primera corchea. Eso quiere decir. Que tiene que durar. La blanca. Más la corchea. O sea. Dos tiempos y medio. Y se toca. Solamente. Esta corchea. ¿Sí? Eso tengo que hacer con el bajo. Porque las notas de aquí. Son bajo. Bien. Y después. Acá tengo un silencio de negra. Después tengo negra. Negra. ¿No? En cada negra tengo tres notas. Eso quiere decir. Tengo que tocar tres notas al mismo tiempo. Bien. Entonces. Eh. Básicamente. Aquí está. Sí respetando. Plicas hacia arriba una voz. Y plicas hacia abajo otra voz. Bien. Básicamente. Eso es. Lo que es armonía. Después. En lo que es melodía. Acá tenemos. Corro. 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 Voy. ¿No? O sea. Son. Digamos. Figuras. Muy. Muy. Simples. Entonces. Creo que sí se podría tocar también esto. No habría ningún problema. Hasta ahí está todo fácil. Después. Ahorita vamos a hablar de estas barras. ¿Ok? La parte melódica. Creo que no tiene ningún sentido. Entrar más adentro. ¿No? Igual tenemos acordes. La menor. Sol mayor. Mi mayor. Fa mayor. Tenemos todos los acordes. Bien. Tenemos silencios y todo eso lo que ustedes pueden observar acá. En lo que es tablatura simplemente me está diciendo. Bueno. Pues son las cuerdas. Primera cuerda. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta cuerda. Por eso hay seis líneas. Bien. Y me está diciendo en dónde tengo que pisar. Y cuántas veces tengo que hacer sonar. Es una forma de poder leer partituras. O perdón. Lo que sean tablaturas para guitarra. Para poder sacar canciones. ¿No? Muchos aprendemos primero con este método. Después ingresamos recién a lo que son partituras. Bien. Básicamente es eso. Entonces. Ahora sí. Vamos a entrar a lo que significan estas barras. Y estos números de acá también. Son como casillas que están seleccionando compases. Bien. Como ya habíamos hablado un poco más antes. Estas barras. Una barra un poco más gruesa. Y la otra un poco más delgada. ¿No? Y los dos puntos significan repetir. Lo habíamos visto en una partitura que estaba al final. Y decías repetir. Bueno. Pues desde el principio. En este caso. Yo voy a venir tocando todo esto. ¿No? Son tres partituras. ¿No? Los son sistemas juntos. Así que de aquí tengo que saltar acá. Bien. Una vez que llegue a estos dos puntos. A estas dos barras. Bien. Me está diciendo que tengo que repetir. Esa es la primera vuelta. Me está diciendo acá el número. Por eso es que la casilla acaba aquí. Bien. Entonces. Lo que hago es volver. Pero no vuelvo desde el principio. Sino desde donde está la otra barra con los dos puntos. ¿Sí? Entonces repito nuevamente. Antes de ingresar al 1. Lo que me está diciendo es que cuando vuelva. Ya no tengo que tocar esto que está seleccionado con 1. Bien. A este compás. En este caso. En algunos temas. Son dos o tres compases. En este caso solamente es un compás. De aquí. Tengo que saltar directamente al compás. Que me está mostrando acá. ¿No? Al 2. Y de ahí continúo. Bien. Es una forma de poder explicar. Para no escribir. Varias repeticiones. Y que bueno. Pues nuestra partitura sea de 5, 6, 7 hojas. ¿No? Con esto yo puedo reducir. Y que bueno. Pues ingresen dos hojas. Y así se pueda leer mucho mejor. Pero tengo que entender. Qué es lo que quiere decir. ¿Sí? También me tengo que dar cuenta. Con los compases. Y todo eso. Pero bueno. Creo que está más que claro todo esto. ¿Ok? ¿Qué más podemos estudiar? Bueno. Acá vemos algunas ligaduras. ¿No? Que ya sabemos para qué significan. Y cómo funcionan. Tablaturas. Que ya hemos observado. ¿No? Esta barra de lo que es repetición. Y ya por último. Vamos a entrar a ver. Bueno. Esto lo está acercando. Otro tema que se llama. Perdóname. ¿No? Acá no dice. ¿Quién es el autor? Solo dice. Words and Music by Fato. ¿No? Supongo que es la persona que ha hecho este arreglo. ¿No? No conozco el tema. O de quién será. Pero bueno. Solamente lo que quiero explicar con esto. Es qué es lo que significan. Todos los símbolos que hay acá. ¿No? O figuras mejor dicho. Entonces. Igual. Estamos en cuatro cuartos. Se nota que es una partitura. Que puede ser para lo que es piano. ¿No? Igual entiendo acá. Que hay dos voces. Solamente en clave de sol. Por ejemplo esta. Que es una negra con un puntillo. Después vienen dos semicorcheas. Que con esto ya se completan dos tiempos. Y esta otra blanca. Que bueno. Pues completan los cuatro tiempos. Acá tengo una corchea. Silencio de lo que es corchea. Para los bajos. ¿No? Después tengo un acorde con tres notas. En negra con puntillo. Hasta ahí serían dos. Tengo una corchea. ¿No? Silencio de corchea. Después corchea. Silencio de corchea. Y corchea. Y ahí también cumplen los cuatro. Entonces. Este. Digamos. Primer compás. Son dos voces. ¿No? Y de ahí todo el tema igual. Bien. Eso es lo que. Digamos. Primero puedo ver. Acá ya encuentro también acordes. Pero ya con las posiciones para guitarra. ¿No? Supongo que sí son para guitarra. Sí. Son para guitarra. Entonces. Son acordes un poquito más trabajados. ¿No? Fa menor nueve. Por ejemplo. Como se debería tocar. Les están enseñando acá. Y bueno. Pues. Tengo un bajo también en lo que es armonía. ¿No? Puede ser para piano. Pero por los acordes supongo que es para guitarra. No sé muy bien. Y este bajo supongo que lo tienen que hacer aparte. ¿No? Con otro instrumento. Entonces. Aquí también tengo algo que dice moderado. ¿Sí? En algunas partituras suele salir algo así. Mi consejo es que vayan a Google. Y busquen en cuánto tiene que ser. Lo que eso significa. ¿No? Es el tiempo. ¿Sí? Cuánto va a ser en lo que es velocidad. Va a ser lento. Va a ser rápido. En pocas palabras. Entonces. Ustedes tendrían que entrar a Google. ¿Y cuánto dura moderado? En lo que bueno. Pues. Es el tiempo. En Vips. ¿No? Para que se den cuenta. Entonces. Eso es. Acá tengo también. Algo que no habíamos visto. Que se llama. Tresillo de. Negra. ¿Ok? Igual. En realidad. Esto tendría que durar. ¿Ok? Como si fuera. Supongo. Una blanca. Tendría que entrar en dos tiempos. Como está mostrándome aquí. ¿No? Es una blanca. Pero en esa blanca. Tienen que entrar tres golpes iguales. ¿No? Por eso se llama tresillo de negra. Porque tresillo de lo que es la corchea. En un tiempo. En una negra. Tenían que entrar tres golpes. ¿No? Iguales. Básicamente. Eso es lo que también me está mostrando aquí. Y bueno. Silencios. Que ya habíamos visto. Y todavía figuras. Dobles. Triples. Acá en este caso. Como acordes. ¿No? Bien. Acá si se dan cuenta. Hasta acá son. En clave de sol. Clave de fa. Nuevamente aquí. Clave de sol. Clave de fa. Y aquí se aumenta uno más. ¿No? Supongo que es como que la voz cantada. Porque aquí hay letras también. ¿No? Hay una letra que se puede cantar. Supongo. Entonces supongo que esto es como que la letra. Y esto era como que la intro. De esta canción. Entonces. Se aumenta. Como que algún instrumento más. Eso también significa. Por eso hay tres. ¿Bien? Siempre y cuando los tres estén unidos. Por una barra. Quiere decir que tienen que sonar al mismo tiempo. ¿Ok? Y bueno. Pues básicamente. Hasta ahí. Yo podría. Comprender todo eso. Otras simbologías que existen. Hay demasiadas. La verdad. Vamos a ver. Símbolos acá. Son muchos. Si se dan cuenta. Cada uno de estos significa algo. No voy a explicar todos. Porque sinceramente hay algunos que no conozco también. ¿No? Es muy raro. Y va a depender. Como les había dicho. De lo que son instrumentos. ¿No? Hay por ejemplo. Algunos instrumentos que usan cierta simbología. Para representar algo. ¿No? Esto por ejemplo. En el caso. Si no me equivoco. De los violines. Los arcos. ¿Bien? Cuando tiene que tocar arriba. Cuando tiene que tocar abajo. Hay varias simbologías. ¿No? Aquí está tab. Que ya sabemos qué es. Que sirve para escribir tablaturas. Tenemos clave de sol. Tenemos clave de do. Clave de fa. Ya tenemos todo esto. ¿No? Que siempre simbolizan algo. ¿No? Este por ejemplo. Que es un doble sostenido. ¿Bien? A ver. ¿Qué más de aquí les podría explicar? Bueno. Este. Que me representa. ¿No? Si yo pongo por ejemplo. A ver. Vamos a ver si es que funciona aquí. Vamos a poner ok. Por ejemplo. Si este estaría aquí. En este compás. No voy a intentar sacar. Este silencio. Algo así. Bien. Que yo sepa. Es que. Este. Es igual a esto. Bien. Por ejemplo. Aquí está la. Y la. Supongo que aquí. Si está volviendo a repetir. Me está diciendo. Que es lo mismo que esto. La. Y la. ¿Ok? Es eso. Significa. En esas cosas. Pero. Algún consejo que les puedo dar. Es que. Cada vez que choquen con algo. Simplemente lo vayan averiguando. Nada más. De cuadros. Y bueno. Con eso yo creo que. Vamos a dar. Por finalizado. Este curso. Que si ha sido largo. Lo he tenido que grabar. En varios días. Pero. Bueno. Pues. Espero que. Tenga resultados favorables. Para todos ustedes. Y hasta acá. Nuestro curso. Espero que te haya gustado. Felicidades. Y lo has logrado terminar. Y. Nada. Simplemente. Este material. Se va a quedar. Por un tiempo más. En mi canal. De YouTube. Así que. Si tú. Lo ves. Necesario. También lo puedes compartir. Con varias personas. Así. Si este video. Tiene mucho apoyo. Realmente. Pues. Me va a ayudar a mí también. Hacer otros cursos. También. No olvides dejarnos. Dejarnos tu like. Y tus comentarios. Si has logrado terminar. Este curso. También. No olvides seguirme. En Instagram. Donde me puedes escribir. Para preguntarme algunas cosas más. Y bueno. Pues podamos también hablar por ahí. Bien. Nada más. Cuídate mucho. Practica. Este curso. Espero que. Que haya ayudado a la mayor cantidad de personas. Que se trata de eso. ¿No? Que te vaya muy bien. Chao. Chao.